España me parece el mejor país del mundo. Ole, 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 que viva España con su cultura, tradición, carreteras. ¿El toro de Oporle te pertenece? Y le escribo al WhatsApp. Hola, tío Bertín. Me gustaría quedar un día contigo y contarte una de las cosas que hago porque se parece mucho el programa que tú tienes. Tráeme 100.000 euros. En abril de este año le llamo y le digo como estos. El dinero es una herramienta para pagar tranquilidad. Es que a lo mejor el riesgo no es emprender. Es que a lo mejor el riesgo es trabajar en una empresa solo. Bueno, y que se puede emprender sin dinero. Y para montar psiques no necesitas invertir o tener una ronda de inversión de 1.000 millones. ¿Debería devolver el servicio militar obligatorio a España? Sí, que el hombre y la mujer somos completamente distintos. ¿Cómo te va a ir bien la vida si no te quieres? En tu tiempo libre, ¿eres capaz o tienes gente cercana que necesite el servicio que tú das? ¿O por qué no ves B-Market, host Daniel Cañete, y dejas de ver estupideces que te duermen? ¿Por qué no dejas de hacer rico a otro y te hace rico tú? Alguien que no te conozca lee Pablo España, o supone, y es como... Aquí sí que puedo estar, ¿sabes? Damas, caballeros, bienvenidos. Episodio número 33 con el señor Pablo España Osborne. ¡Joder! ¿Qué pasa, capitán? ¿Cómo estás? ¡Qué ganas tenía de verte, hostia! ¡Qué grande! ¿Todo bien o qué? Súper bien. ¿Cómo va la vida? Muy, muy, muy bien. Muy bien. ¿Eso qué significa? Que va muy, muy, muy bien. Significa que hoy es domingo y estoy tranquilo y estoy feliz. Cosa que antes, hace años, no pasaba. Por lo tanto, te digo que estoy muy, muy, pero que muy bien. ¿Por qué no pasaba? Porque te diría que aquella frase, a lo mejor, que yo me decía a mí mismo mucho, ¿no? Que era, malditos domingos. Vale. Y esa sensación de que te llegara los domingos y decir, ¿por qué no llevas una vida lograda? ¿Por qué llevas una vida tan incoherente? ¿Por qué si te gusta hacer X, haces Y? Y entonces, bueno, cuando, no sé si lo sabes, pero cuando tienes autoestima baja y no encajas en una comunidad y tienes que o necesitas de la aprobación o del aplauso de los demás, pues eres incapaz. Y qué solía pasarme, que los domingos me llegaba mi gran realidad, el vacío, la tristeza. Y entonces, pues, desde hace tiempo empecé a construir, a pedir ayuda, a intentar entender quién soy. Y entonces, a día de hoy, si tú me preguntas cómo estoy, te digo que estoy muy bien y muy tranquilo un domingo. Qué buena reflexión, ¿eh? ¿Cómo empiezas este podcast? Empieza fuerte, empieza fuerte. Antes de entrar en materia, Pablo, ¿quién eres? ¿O cómo le explicarías a la audiencia? Un tío de tres metros y medio como tú. ¿A qué te dedica? ¿De dónde vienes? Pues mira, lo primero, millones de gracias por haberme invitado, porque saldrá el cómo nos hemos conocido, que es divertido. Y hablaremos hoy sobre este tema. Pero sobre todo lo que has dicho, lo de la altura, me hace gracia, porque a veces cuando tengo reuniones con gente en videollamada, me dicen... Bueno, cuando me conocen en persona, me dicen, ostras, tío, pero qué alto eres. Y digo, pero qué pasa, que parezco un enano cuando me veis en videollamada, un metro treinta o algo tal. Y dicen, no, no, pero no sabía que eras tan alto. Entonces, bueno, cuando tú me preguntas quién soy, siempre contesto lo mismo y es... Pégatelo un pelín más, si puedas, sí. Ay, mejor. Sí, sí, sí. Bien. Si tú me preguntas que quién soy, yo te diría que soy un chaval como tú, que se busca la vida, que le flipa conocer historias de personas, que le encanta entender el porqué de las cosas. Y te diría que soy como un continuo preguntón o un buscador. De ahí quizás la palabra seeker, ¿no? Ese soy yo. Un chaval que se hace preguntas y que le encanta la vida. ¿Y cómo empieza tu camino? Antes que meternos en el mundo profesional, a nivel personal, porque leía por ahí que viste... Bueno, estabas en una época en la que no veías la luz, tocaste fondo. ¿Tocar fondo qué es para ti o qué fue? Tocar fondo, en mi opinión, sería que tu cuerpo diga basta, aunque te está avisando tu pepito grillo de por ahí no, pero llega un momento en que tu cuerpo dice se acabó, somatizas, entonces no tienes otra que en mi caso pedir ayuda, y significa eso, el romper con la vida que llevabas y decir, oye tío, ¿por qué no vuelves a tu origen? Para mí tocar fondo sería el por fin volver al origen y el por fin entender que gracias a ese sufrimiento puede llegar a ser entendido como una bendición para mañana. ¿Y por qué crees que llegas ahí? Que seguro que hay mucha gente que está escuchando esto y no se siente realizada, o está buscando o tratando de encontrar ese propósito que creo que a todos nos pasa, y nos ha pasado, y es normal, ¿eh? ¿Por qué sentiste que tocaste fondo? Pues mira, cuando uno es un buscador, como tú, y busca en cestos equivocados, pues empieza a tener esa tristeza, ese vacío. Cuando una persona es incapaz de decir que no, cuando una persona no puede recolocar amistades, cuando una persona tiene la autoestima baja, cuando no tienes seguridad, cuando necesitas cosas materiales para tener seguridad en ti mismo, cuando no te quieres, e incluso te odias, e incluso crees que no te mereces ser amado. Eso lo metes tú en una termomix, haces un... y explota. En mi caso, no explotaba. ¿A qué te refieres que no explotaba? Me llegaba la realidad los domingos, ¿no? Hola, hola. Pero, ¿yo los domingos qué hacía? Cuando me venía esa sensación de vacío, tristeza, de batiburrillo. Entiendo por qué, evadías a lo mejor. Exacto. De fiesta. Exacto. Fiesta con alcohol o con... ¿Y qué pasaba? Que los domingos, cuando me llegaba esa cosa, esa gran realidad, la verdad sobre mí mismo, ¿qué hacía? Ordenaba mi cuarto, me ponía metas, decía ya no más el jueves o el viernes no sé qué, me voy a poner a no sé qué. Sí. ¿Y qué pasaba? Que no. Que se volvía a repetir la misma historia, que es lo que yo creo que a muchos nos puede pasar en la vida, ¿no? Dices, quiero cambiar de vida, pero no cambias de vida. Y se va repitiendo, entonces repites, 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 porque no tienes una gestión de los hábitos. Hablábamos antes de los hábitos. Entonces, pam, 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 y llegó un momento donde un día no fue un domingo, y entonces explotó. ¿Cómo explotas? En mi caso fue un 26 de diciembre del 16, del 2016, a las 4 de la mañana, que fue la primera vez que era incapaz de re, 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 mentirme a mí mismo. Entonces, en la oscuridad, incapaz de controlar mis pensamientos, e incapaz de controlarme a mí, pete. ¿Pete qué significa? Miedo. Y cuando el miedo se apodera de ti, tocas fondo, es mi opinión. Y no eres capaz como de hacer nada más. Lo único que me quedó fue, mamá, papá, o sea, llamar a mi familia, ¿no? ¿Qué hago? Y me acuerdo que llamé a una persona de la familia y me dijo, vamos a hablar. Y me acuerdo que me recibió y yo estaba llorando con una ansiedad tremenda. Yo no sabía lo que era la ansiedad, ni la depresión, ni los ataques de pánico. Ahora entiendo todo, ¿no? No sabía lo que era que te diera como, no sé si dice bien, taticardias o taticardias o tal. Sí, que el pulso se te acelerase, ¿no? Que me iba a ahogar, que me iba a morir. Joder. Y me acuerdo que me recibió una persona y me dijo, llevo esperando este momento mucho tiempo. Por fin has llegado aquí. Peor no puedes estar. Aquí comienza tu nueva vida. Aquí comienza tu despertar. Y yo dije, ¿what? Y es verdad que a partir de ahí empezó mi despertar. Con mucho trabajo y habiendo pasado un proceso del 16 al 19, con muchos ataques de ansiedad, ataques de pánico y mucha somatización. Se hizo la luz ahí. Porque antes he hablado de que cuando no te quieres, no te respetas a ti mismo. Exacto. ¿Por qué no te querías? Pues mira... ¿Por qué creías o pensabas que no eras capaz, ya no a lo mejor de afrontar ciertas situaciones, sino de decir, eh, soy Pablo España, me quiero, me acepto y que valgo, cojones? Pues mira, muy buena pregunta. Y nos remontamos entonces a mis 13 años. Vale. O nos remontemos todos a los 13 años. Sería guay. En mi caso somos una familia de cinco hermanos. Y yo siempre he sido sensible. ¿A qué te refieres con sensible? Quizás soy más consciente de lo que pasa a mi alrededor. Te voy a poner un ejemplo mejor. En las discotecas, en los festivales, en los sitios donde hay mucha gente, recibo mucha información. De la gente. Vale. Sin hablarme, me refiero. No sé cómo se llama eso. Hay gente que lo llama energías, hay gente... No sé. Sí, yo creo que energía... Es como... Yo creo que la energía. Pues yo recibo mucha... La vibración. Mucha información. ¿Qué pasaba? Que por esa época, yo tenía un blog y escribía. Y entonces escribía sobre el amor, la continuidad en las cosas, la amistad... Bueno, preguntas filosóficas que yo creo que todos nos hacemos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿Dios existe? ¿No existe? ¿Qué es todo esto? Y me acuerdo que un día mi madre nos vino a recoger al colegio y resulta que nos dijo... Bueno, se bajaron todos mis hermanos y me quedé yo. Yo soy el mayor de los niños. Y me dijo, Pablo, tenemos que hablar y simplemente que sepas que... Bueno, bla, 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 bla. Pero tu padre y yo hemos decidido separarnos. Yo me acuerdo que le dije a mi madre, mamá, frena el coche y cogí y me fui. Corriendo. Solo me acuerdo de correr. No me acuerdo hasta dónde fui. Pero fíjate cómo es la vida a nivel de imágenes, que somos... Yo creo que muchas de las personas, los seres humanos, somos muy visuales. Te podría decir que desde los 14 hasta mis 26, 27, sería mi gran huida. Ahí empezó mi gran huida. De no querer enfrentar esa realidad. ¿Qué empezó a pasar a partir de ahí? Pues aquellas personas que escuchen este videopodcast, esta entrevista, y hayan pasado por este episodio, podrán entender que pensión alimenticia, juicios, movidas, los fines de semana vienen... Discusión, claro. Se crea un ambiente muy malo. Muy, muy malo. Y al final, en mi caso, al ser el mayor, y equivocadamente, pero también acertadamente, tuve que asumir un rol que no era para mí. Vale. Que era padre de familia. Pero yo no soy el padre de familia, lógicamente, ¿no? Pero también... En esa época no. No. Pero me vino bien. ¿También por qué? Porque ¿dónde acudí? Al trabajo. ¿A qué te refieres? En vez de acudir a otro tipo de ambientes o a otro tipo de entornos con sufrimiento... Vale. O a tapar mi pepito grillo con otro tipo de cosas, como pueden hacer personas heridas, yo creo que todos estamos heridos, tuve la suerte, y no me preguntes por qué, porque no lo sé. Yo creo que es esa parte de... que yo creía, o mi creencia era que todos los padres trabajaban, entonces no me queda otra que buscarme la vida. Y entonces, a partir de bachillerato, que por cierto, me fue muy mal en los estudios, y luego podríamos hablar del tema de la selectividad también, me puse a trabajar. ¿En qué? En catering, en carga-descarga... ¿Por qué? Porque decía, necesito generar dinero. Necesito ser independiente. ¿Cómo te viene a ti el primer pensamiento de necesito generar dinero? Bueno, porque digo, ostras, si mi padre no está, ¿quién trae dinero? Porque mi madre en ese caso tenía uno de los trabajos más sacrificados, que es cuidarnos a los cinco. Y siempre decía mi madre, ahora lo entiendo, Pablo, yo no trabajo fuera de casa, pero te cuento, soy, ahora, abogada, ¿no? Por el tema este de tu padre y yo. Soy taxista. Soy cocinera. Soy limpiadora. Soy... Y digo, es que es verdad. Mi madre es un 14 en 1, ¿no? Y además, ni una empresa le paga a final de mes. Y a veces, incluso, los cinco le pagamos en forma de portarnos un poquito pichipicha. Ya. Eso lo entiendes ahora que eres padre y lo entiendes, ¿no? Entonces, quizás toda esa dualidad de decir, ¿por qué has echado a mi padre, mi referente, de casa? Pero, ¿qué haces, mamá? Porque, o sea, todo esa movida de... Sí, que te empezaba a cuestionar qué cojones estaba pasando. Y tú dirías que eso te hizo más fuerte. Me hizo más fuerte... No. Ahora que lo he ordenado, sí. En ese momento me hizo más corazo. O sea, más coraza. Más caballero de la armadura. ¿Para qué? ¿Por qué me puse la armadura durante todo ese tiempo? Porque no entendía. ¿Y qué hace la armadura, creo? La armadura te protege de aquellas personas o aquel entorno que te quiere dar. ¡Pum, pum! Pero es una putada la armadura también. Bien, porque al igual que te protege, no te deja que te toquen. Entiendo. Entonces no sientes las caricias. Entonces tú quieres caricias, pero no puedes, ¿no? Porque tienes una armadura. Pero también te proteges. ¿Y tú por qué ibas sintiendo esa sensación? Me refiero, entiendo que a nivel personal, ¿no? Con amigos u otra gente. Claro, tú al final decías, oye, ¿dónde puedo buscar el amor? ¿No? Es decir, que tú te cuestionabas qué era el amor, ¿no? Exacto. ¿Qué era y dónde estaba? Y luego, ¿quién era yo? O sea, te lo voy a poner. Me gustan mucho los ejemplos prácticos. ¡Joder, Pablo, tío! Si a ti las discotecas te provocan dolor de cabeza o las aglomeraciones, ¿por qué vas? Pablo, si a ti lo que te gusta es descubrir que el sábado por la mañana existe, lo descubrí con 27 años. Eso te iba a preguntar. ¿Cuándo haces el click de afirmar, hostia, es que me he pasado toda una vida haciendo esto, que me pensaba que era lo correcto, pero no es lo correcto, tal vez? Pues porque me venía esa sensación en los domingos y decía, güey, ¿por qué no te vas el sábado por la mañana a la montaña? ¿Por qué no madrugas? ¿Por qué en vez de llegar mamado un viernes y un sábado y estar todo el día perdido, con mal cuerpo, mala gana, que te levantabas a las 2 de la tarde, había discusión en casa? ¿Por qué creas eso? ¿Por qué no eres tú? ¿Por qué eres otro? Claro, como era incapaz de respetarme, como era incapaz... Amor propio, ¿eh? De tener autocontrol, disciplina, amor propio, llevaba una vida para los demás. O sea, limpiaba el jardín tuyo, el del vecino, pero no limpiaba el mío, porque no me atrevía a entrar en mi jardín, porque digo, madre mía... Empatizaba demasiado, tal vez. Es decir, que a lo mejor dirías que la empatía ha sido... Bueno, el exceso de empatía, a lo mejor, una de las cosas que se llevó a... Te diría que es el exceso de querer agradar a todo el mundo con la incapacidad, por falta de amor propio, de decir que no, es lo que me hizo olvidarme de mí. Y de repente alguien me viene... Buen mensaje ese, ¿eh? Acabo de sacarlo, sin más. Pero muy buen mensaje, ¿eh? Pues sí, la verdad que lo estoy uniendo gracias a las preguntas. Hay un mensaje que hace poco me dijeron, y es que en los católicos hay diez mandamientos, y dice... Hay uno de ellos, que creo que es el primero, que dice... Amarás a Dios, amarás al prójimo, pero como a ti mismo. Y entonces a veces como que se nos olvida, ¿no? Y dices... Ostras, es que a lo mejor los mensajes que se explican, a lo mejor no están bien transmitidos. Cien por ciento de acuerdo. Es que... Vale, amo a Dios, vale. Te amo a ti. ¿Pero dónde estoy yo? ¿Y qué me pasaba a mí? Te lo voy a poner mejor. Y yo intenté... Yo decía, yo quiero salvar el mundo. No, porque él lo hace mal. Tú lo haces mal, tú lo haces mal. Yo te voy a dar a ti, te voy a dar a ti, y te voy a explicar cómo se hacen las cosas. Y de repente alguien en mi vida me viene y me dice... Oye tú, ¿por qué no ayunas un poco? ¿Por qué no paras? Y digo, pues también te voy a dar a ti, que eres un idiota. Y me dice, ayuna un poco. Pero yo no lo entendía, ¿qué significa ayunar? De repente empiezo a entender lo que es ayunar. Y me dice... Para un poco. ¿No crees, Pablo, que la vida, quizás, en vez de intentar salvar a todo el mundo, que eso puede ser ego, no es mejor que te salves tú primero y que con ayudar a uno o dos ya estás salvando el mundo? Entonces te destroza, te desmonta. Entonces, claro, ahí empiezas a entender que es que somos una coma. Bueno, pues intenta que esa coma sea lo más buena posible. Pero sin querer ser perfecto. Porque el perfecto, ¿quién es? El eterno insatisfecho. Simplemente dentro de la sencillez, intenta ayudar a uno o dos, pero antes a ti. Porque si no, ¿cómo vas a ayudar, amigo? Muy de acuerdo. Eso yo creo, Pablo, que a lo mejor me equivoco, pero es lo que yo opino. Nos enseñan tanto, al menos lo que yo percibo desde pequeño, en la educación, en el sistema educativo, en el colegio, en el instituto, en la universidad, es que los importantes son los demás. Y no eres tú. Y aquí vivimos en un país, en España, bajo mi punto de vista, en el que la persona que se centra en sí mismo, en trabajar, en emprender, en crear lo que sea, en ir al gimnasio todos los días, es el egoísta. Es el egocéntrico. Pero es que si esa persona no se cambia, si yo a mí mismo no me cambio, ¿cómo le voy a decir a quien sea cámbiate a ti mismo? Consejo pendo que para mí no tengo. Buenísimo. ¿Qué? Así. Muy buena esa. Pero no sé por qué, bueno, sí puedo entender por qué vivimos en la Matrix esta, de que no te enseñan a quererte a ti mismo. Está mal visto, parece. Bueno, porque es mejor tenernos dormiditos, ¿no? Para así poder controlarnos. Yo creo que sale más a cuenta. Pero hay gente, y creo que cada vez más, con el acceso que tenemos a las redes bien llevadas, tal cual, a hacernos preguntas y a despertar. Y aún así, incluso, nos siguen tomando por locos. Es como cuando me decían a mí, a... Yo me acuerdo que unas personas me decían, oye, Pablo, quizás necesitas ir al psicólogo o necesitas pedir ayuda. Y él decía, no, ahí van los locos. Y me contestó, no, amigo, los locos son los que no piden ayuda. Y digo, anda. Qué cosa, qué cosa, amigo. Eso es bueno también, ¿eh? Qué cosa. ¿Tú fuiste psicólogo? Sí, sí, sí. ¿Y la experiencia qué tal? Maravillosa. Aunque, es verdad, y he de reconocerlo, por supuesto, que las primeras veces que iba, las primeras sesiones, que pagaba yo de mi bolsillo 75 euros y yo por aquella época mi sueldo eran 1.435 euros y todas las semanas pagar 75 euros en algo que no crees, es doloroso. Y salía con rabia, con ira, con poca tranquilidad. Sí. Pero de repente, empiezas a entender, cuando empiezas a fluir y empiezas a aceptar la vida, en vez de estar resistiéndote porque se te está persistiendo, que dices, ¿por qué quieres luchar contra alguien que lo que te está haciendo es ayudarte a hacerte preguntas para buscar nuevas respuestas? Y desde el día que lo entendí, a día de hoy, incluso, mi mujer y yo hacemos terapia de pareja para entendernos. Porque eso es otra cosa que no nos han contado, que ya te llegará si te llega, que es aquello de que el amor no es Hollywood, una mierda Hollywood o Netflix. El amor se trabaja, coma, se trabaja, una mariposa, se trabaja, coma, se trabaja, coma, se trabaja. Eso es el amor, la verdad, la comunicación, el respeto. Pero claro, venimos de familias diferentes, creencias limitantes diferentes. Mi mujer se enfada porque pongo el fregurado platos no sé qué y yo, pero oye, pero guerra mundial, me divorcio. ¿Cómo que te divorcias, chico? Entonces, bueno. ¿Tú dirías ahora mismo que te haces de psicólogo a ti mismo? Me hago de psicólogo a mí mismo. Tengo herramientas para cuando estoy más cercano a la oscuridad intentar volver más rápido a la luz. ¿Esa herramienta, cuáles son? Porque me da mucha curiosidad. Entiendo que ahí entra todo el tema de los hábitos, la rutina, la disciplina, porque esto, hay mucha gente seguro que esté escuchando esto que no reconozca la importancia que tiene, primero, conocerse a uno mismo, como tú bien has dicho, y segundo, el no dejarte llevar por las emociones. Mira, Dani, te voy a contar un tema que yo creo se explica muy bien y a ver si queda claro. Una etapa de mi vida, durante un año trabajé en el Ganso, en la marca de ropa, y la oficina, la central, estaba en un polígono y al lado había un restaurante. Entonces, todos los días yo iba a comer al restaurante un menú del día de 10 euros, 11 euros. Y me acuerdo que yo lo que decía cuando ya empecé a entender el tema de ayunar, la importancia de ayunar. ¿Con ayunar te refieres a...? A todos los sentidos. Vale. Es importante. A decir no a algo. Exacto. Que puede ser lo que te voy a decir ahora, que es me encanta el pan y los platos de cuchara. Cuando empiezan a entrar en mi vida ese tema de la disciplina, el autocontrol, la gestión, me digo a mí mismo. Yo comía solo todos los días. A mí me gusta comer solo. En todos los trabajos donde he estado he comido solo. Podemos hablar después de eso. ¿En todo? ¿En todo concreto? Sí, porque creo que es importante una hora o dos horas al día estar solo. Que no estás solo. Muy agurro. Estás con mucha gente por aquí en tu cabeza. Muy agurro. ¿Vale? Y entonces aprovechaba esa comida. Bueno, me acuerdo que dije Pablete te flipa el pan. Sí. Pues no vas a comer pan de lunes a jueves o de lunes a viernes. Era de lunes a jueves porque los viernes era hasta las 3 el trabajo. Entonces la... Me acuerdo que venía la persona oye, pan. Y yo no. Y veía a todo el mundo mojar como yo hacía antes. No decía que no. Solamente decía que no. Porque estaba aprendiendo a controlarme. Y dirás pues menuda tontería. No, porque el hecho de empezar a decir que no a una cosa que me apetecía muchísimo empezaron a pasar cosas. Un no es un sí a largo plazo. 100%. Eso podría ser un titular. Un no es un sí a largo plazo. ¿Qué te crees? Que un día que yo estaba más débil, más oscurete. Hola Pablo, ¿no quieres pan? Ponme dos. Y caía. Y cuando lo tomaba me fustigaba. De repente aprendes que no hace falta fustigarse. Simplemente a respetarte. Has caído porque estabas... A lo mejor había discutido con mi madre, con mi novia, con mis hermanos, a nivel empresa. No pasa nada. Pero yo antes, como no me quería tampoco, además de cuando la cagaba... Tal cual. Qué malo eres, qué tonto, qué débil, 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 débil. Y de repente empecé a entender... Tranquilo. No, pero a veces la cago. Y pido perdón. ¿A quién hay que pedir perdón? A mí. Me pido perdón. ¿Por qué? Porque no estaba yo en mis máximas. Porque tú ahí entendías que querías cambiar. Exacto. Y para ti el cambio suponía algo mejor. Exacto. Y pequeñas cosas, ¿eh? No, es que quiero... Es que no tengo el hábito de leer. ¿Vale? ¿Y por qué no lees una cara al día? Es imposible que no tengas tiempo. Te digo que una cara al día durante un mes. Esos son 30 hojas o 30 caras. Que eres incapaz. Ya verás tú como un día al día 7 vas a leerte una cara y dices ¡Anda, qué guay! Me apetece leerme otra. El otro día he escuchado a Jorge Lorenzo y decía la gente sobrevalora lo que puedo hacer en 10 años al contrario. Sobrevalora lo que puedo hacer en un año e infravalora lo que puedo hacer en 10 años. Sin duda. Porque vamos a lo mismo. Estamos en el sistema de la rapidez. Lo inmediato. Total. Lo queremos todo ya barato, pero yo creo ahora mismo como están todas las cosas que si hay gente que no le importa lo rápido no le importa voy a hacer esto porque lo hace esta persona. Si se sale de ahí de ser diferente la oveja negra pienso que vamos a mejorar como sociedad. Sí, pero hay que pasar un camino. Pero para mí la felicidad en el sufrimiento. Total. Pero a mí cuando me dijeron que el sufrimiento es una bendición yo decía ¡Sufre tú! Y bendícete tú a ti mismo porque yo no quiero ni sufrir ni que me bendigan. Y ahora digo bendito sufrimiento o benditos accidentes en mi vida que me han hecho ponerme unas gafas y entender las cosas. Es que vamos a lo mismo no te enseñan que el sufrimiento es bueno. No. Es como tú has dicho el amor es Hollywood. Hollywood me. Cojones. Pero ni el amor ni las relaciones personales ni el hacer dinero ni... Y Dani tú lo sabes la libertad. La libertad. Coño, si yo quiero pan quiero, tengo pan. Si yo quiero comprarme ahora mismo no sé un agua o una baraja de cartas o un paquete de tabaco me lo puedo comprar y hasta me lo pueden traer a casa. Existe eso. La inmediatez. La pregunta es ¡Contrólate, tío! O sea, que es que eres un descontrolado. Crees tener libertad pero estás completamente controlado por algo alguien que no te enteras de nada y estás completamente dormido y cuando además te pongas un poquito así a... Toma pastillita a dormirte. Pastilla puede ser Netflix puede ser el alcohol puede ser lo que sea. Entonces nos tienen callados. Eso lo decía Platón si no me equivoco, ¿eh? Pues... Que el que era la persona que no es libre es la que está atada a las cadenas. El mito de la caverna. La gente... Bueno, la gente... Los presos estaban atados a las cadenas que eran como sus pasiones. La fiesta, el alcohol, la droga, el tabaco, etc, etc. Todo aquello que evades que al final te hace más débil y supuestamente según el mito de la caverna no te hace salir al mundo de la luz. Increíble, ¿eh? O sea, nada... Lo que me hace gracia ayer lo hablaba con... Creo que era con Clara, con mi mujer que me decía ¡Es alucinante, Pablo, tío! Que resulta que llevamos muchos miles de años viviendo resulta que está casi todo escrito o lo único que tendríamos que hacer es leer y entender el mensaje o transcribir ese mensaje que se quería decir. Pero es que no nos enteramos. Es que seguimos cagándola. Y dice... Es que somos humanos. Yo creo que ahí hace mucho también la televisión, Pablo. Bueno, mucho no. Muchísimo. Porque al final tú tienes a una sociedad entretenida y la manipulas como quieres. Pan y circo. Pan y circo. En Roma, pan y circo. ¿Ahora qué se llama? Pues... Política, Sálvame Deluxe, etc, etc. Polarización, guerras, bandos, dividendos... ¿Dividendos? No, eso es de empresa. División, eso. Pensando en dinero, ¿eh? Siempre. Money, money, money. Era Seneca, si no me equivoco, a mí me flipa la filosofía, que decía todo lo que nos pasa es lo justo y necesario. Es decir, si un día esto va a sonar muy fuerte, pero se muere X persona o un día tú te enfrentas a un problema de la hostia es lo justo y necesario que te ha puesto la vida enfrente para que tú crezcas como persona. Mira, 100% lo que pasa es que en ese momento no lo entiendes. Es lógico. Creo que también era Steve Jobs cuando decía que los puntos se conectan no en el momento, se conectan de allí a aquí. A tal cabos. Cuando entiendes las cosas. Es verdad. Mucha gente que conozco que ha tenido situaciones en su vida bastante desagradables, tal lo de muertes naturales, pero que a lo mejor es que se te muere un hijo. Hostias. A una madre, a un padre. Cuando escuchas esos testimonios de vida y esa fe que la gente tiene en la vida, después de haber pasado ese proceso dices, guau, ¿y yo me quejo de qué? ¿De qué te quejas? Eso es otro tema. La gratitud. ¿De qué? Exacto. ¿Tú te quejabas antes? Antes me refiero de dar el click. ¿Te quejabas de decir, decía antes el eterno insatisfecho? Bueno, yo me quejaba, quizás un poco era el por qué a mí. Momento víctima. ¿No? El momento de ¿por qué yo, yo, yo? Ego, 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 ego. ¿Cómo que por qué a ti? ¿Tú qué te crees? O sea, cada día es un regalo. O sea, cuando yo empecé a somatizar, que hablaremos también de esto, y un día se me para el pis o pierdo la visión o me salen manchas por el cuerpo o convulsiono o... Tú imagínate que un día te levantas por la mañana y llegaste a ese punto. Sí, claro. Yo me paso el juego de eso. En la Sega, en el Playstation, en todas. Llego a la... Me levanto por la mañana y veo borroso. ¿Ves borroso? Sí. Hostias. Que he dormido mal, ¿no? Sí. Le gañas, tal. Lo primero que hacen los chicos, yo creo, es mear, ¿no? Voy al baño. Como no veo pimiento, me siento en la taza. Y también me siento porque como me casé para no manchar. Para que no me echen la bronca. Me siento, tal. Y no me sale el pis. Y digo, ¿qué cojones? ¿Y esto qué es? Me voy a la ducha. ¿Ah? Tal, ¿no? Cojo el coche. Oye, que no veo nada. Y me paro en la carretera a La Coruña en el Arcene y digo, oye, ¿qué está pasando? Llamo a mi madre. Mamá, es que no sé qué me está pasando. Llamo a Clara, mi mujer, oye, tal. Sí. Directo al Puerta de Hierro, al hospital. Sigue sin saber, seguimos sin saber, ¿qué pasó? Estuve ingresado, diez días, en neurología, me hicieron todo tipo de pruebas. ¿Qué es la vida? Son mensajes, entiendo, que me estaba mandando la vida de decirme, pablete, por ahí no. Pero como no me entero, como no me entero, ¿qué es lo que hace la vida? ¿Qué es más sabia? Pa, pa, pa. Entonces, la forma creo que tiene la vida de parar a alguien que no se entera es con somatizaciones o con cosas extrañas, con preocupaciones, con miedos, con... 100%. Y ahí yo creo que la gente debería sacar la moraleja, al menos yo la saco, de cualquier problema, bienvenido sea. Sí. El no evitarlo, sino afrontarlo. Sí, pero como no nos dan herramientas, estamos mancos ahí. Pero también que lo entendamos. Sí. Como tú dices, que cuando llegue, digamos, eh, bienvenido este problema que sé que me va a hacer más fuerte. Claro. Pero hasta que no va a ser el click. Y te voy a decir, más que el click, también te diría, cuando me viene el problema, si yo soy incapaz de decir que no al pan de todos los días para mojar la cuchara o a la ducha de agua fría de 15 segundos o a salir a pasear, ¿cómo voy a afrontar ese problema si es que no tengo control? Porque aquí lo digo, esto solamente lo hace la gente, aquí somos del 1%, que no es por quedar por encima, ¿ves? No. Pero es que la de gente que tiene que haber con cientos y cientos de problemas que siguen su Matrix. No lo afronto. ¿por qué yo, por qué yo, por qué yo? Bueno, en lo que me ha tocado, me conformo, me adapto a esta nueva situación. Hay que dejar de, de, pues sí, de adaptar. Más que adaptar. Yo te diría, hay que dejar de ser un víctima y hay que empezar a ser protagonista. Otro. Tal cual. Es así. Es como otro error en mi vida. Clara, quiero que cambies. Dani, quiero que cambies. Cambiad vosotros. Y de repente alguien te dice, ¿pero por qué quieres que cambie la gente? Cambia tú. Y todo cambiará. Ahí va. Y entonces empecé a cambiar yo. Y empezó a cambiar todo. Pero como no nos lo cuentan, y además de no contárnoslo, tampoco invertimos en eso, ¿eh? ¿A qué te refieres? Ah, amigo. Amigo mío de la vida. Hola, Pablo. ¿Por qué vas al psicólogo? ¿O por qué te formas en ventas? ¿O en hablar en público? Y le digo, pues mira, te voy a explicar una cosa. Cuando nos vamos al puerto de Santa María, de verano, son seis o siete horas en el coche, ¿no? Sí. ¿Cuántos kilómetros son? 657. De puerta a puerta. Perfecto. ¿Tú paras a echar gasolina? Sí. ¿Por qué? Dice, hombre, porque si no me quedo sin gasolina. Y le digo, ¿tú echas gasolina a tu vida? ¿O echas gasolina a la vida de los demás? En tu trabajo de 8 de la mañana a 12 de la noche. ¿En qué te formas? ¿Tú te quieres? ¿Tú te inviertes en ti mismo? ¿Qué es invertirte en ti mismo? ¿Por qué no te compras un curso de autocontrol? ¿O de gestión de las emociones? ¿O de tener disciplina? ¿O por qué no ves? B-Market. Host Daniel Cañete. Y dejas de ver estupideces que te duermen. ¿Por qué no dejas de hacer rico a otro? Y te haces rico tú. Rico no a nivel de dinero, ¿eh? Rico a nivel de abundancia. Que la abundancia mayormente es mental. Exacto. Porque, como tú has dicho antes, el eterno insatisfecho. Exacto. Que creo que lo decía Seneca también, que aquella persona que siempre quiere más, pero que no admite lo que ya tiene, nunca va a estar satisfecho. Y como resultado, nunca va a ser feliz. ¿Tú cómo pasas de no decir no a decir no? Es decir, le entiendo que a nivel, sobre todo mental, es una barrera que cuando rompe, dices tú, hostia, que he roto con algo que me frenaba. Que, por cierto, antes hablabas del autorrespeto, y era Marco Aurelio, si no me equivoco, que decía, eh, señores, no hay mayor honor en este mundo que respetarse a uno mismo. Y siempre dejándonos llevar, él decía, por las doctrinas de la razón. Es decir, no la emoción, sé que esto no me sienta bien, pues digo que no. Sé que me sientas bien, pues digo que sí. Sumado a esto, te diré, dominarse es ser libre. Cien por cien. Dejarse llevar es ser esclavo. Repito, dominarse, que es lo que estamos hablando, que lo decían los grandes filósofos, los estoicos, todos, todos, hablan de esto. Dominarse es ser libre. No comer pan, aunque te flipe el pan, es ser libre. Dejarse llevar, por todo, es ser esclavo. Pero nos han vendido justo lo contrario. Tal cual. Que dejarse llevar es ser libre. Y dominarse es ser esclavo. Matrix, lo que tú quieras. Claro ejemplo, un grupo de diez personas de fiesta. Oye, no bebo alcohol. ¿Cómo no vas a ver alcohol si todo bebemos? Increíble, ¿eh? Me decías aprender a decir que no en un grupo de diez, por ejemplo, con el alcohol. ¿Cómo haces para decir que no si todos beben? O si todos consumen drogas. O si todos, 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 todos. Queriendote por encima de todo. Pero cuando empezamos a tener acceso a este tipo de cosas, suele ser que seguimos heridos. Entiendo. No solemos estar en ese proceso. En mi caso, me preguntabas lo del tema del no. Yo tardé mucho en decir que no. Mucho, son meses, años. 27 años. 27 años. 27 años. Y un día, fue la primera vez que dije que no. Era un viernes y me acuerdo que todos los viernes, lógicamente, pues salíamos de fiesta, ¿no? Salíamos de hotel. Sí. Y todos los viernes, siempre, 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 puedes conocer a la mujer de tu vida. Puede ser la mejor noche. Entonces, claro, era incapaz de decir que no porque digo, ostras, a ver si esta noche que me voy a perder es la mujer de mi vida o es la mejor noche porque va a ser un fiesto. O el negocio del siglo. O el negocio del siglo porque vas a conocer a X. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Que resulta que ese día, tras haberlo intentado 200 viernes, dije que no y lo cumplí. Me fui a dormir intranquilo. Pero en mi cabeza decía qué bien porque mañana voy a estar fresco. Me voy a tomar un zumo naranja, un plátano y me voy a ir a la sierra, a Navacerrada, a la bola del mundo en Madrid a las 7 de la mañana a hacerme mi sendero de 8 kilómetros solo. Por fin voy a hacer lo que a mí me apetece. Durmí intranquilo, me desperté nervioso y ansioso por ver el grupo, por ver si había sido la gran noche, pero nadie hablaba. Estarían todos dormidos, entiendo. Me fui. Llegué al parking de Navacerrada. Mi sorpresa fue que ponía parking completo y digo ¿cómo? Hay gente zumbada que ha aprendido a decir que no, que está aquí un sábado por la mañana de madrugada para hacer deporte. ¿Qué cojones? Tal cual. Fui a otro parking, aparqué, me hice el sendero yo solo. Buenos días, buenos días. Gente que contestaba sin ir mamada. Yo, ¿what? Hola, 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 hola. Ya a las 12 se fueron despertando como yo habría hecho mis colegas. España, ¿qué tal? Me llaman España por el cola. Vaya, vaya bienvenida, que te llaman España, ¿qué tal? Yo te preguntaré por España, no por tu apellido, sino por el país en sí. Madre mía, qué maravilla. Pues, España, ¿qué tal? Y digo, chavales, pues muy bien, pero yo seguía intranquilo y decía, ¿y vosotros? ¿Qué tal la noche? Fíjate, esto es muy top, la misma mierda de siempre. Te dijeron eso. O, lo de siempre. O, otra noche más. Y yo por dentro dije, ta, que se jodan. Pero fíjate, porque digo, ¿qué se jodan? Porque yo, ¿qué pasa? ¿Que he visto la luz? No. Yo por fin había dicho que no, para hacer algo que me apetecía. Pero yo era incapaz. ¿Y qué empezó a pasar? Que con el ejemplo de uno, con una pequeña, pequeño cambio, empezaron otros a decir, oye, pues yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero. Sí. Y a día de hoy, ves como cerca el entorno que se está creando, o el entorno donde estoy, es un entorno donde seguimos saliendo, claro que sí, pero ¿qué hacemos? Aprovechamos planes de sábados al sol, donde nos preguntamos, ¿qué tal estás? y esperamos la respuesta. Es brutal eso. ¿Qué tal estás? Y esperar la respuesta es acojonante. Yo un día le pregunté a un colega mío, ¿qué tal estás tres veces? Y fue a la tercera cuando me dijo, pues ya que preguntas, te digo, estoy fatal. Estudié una carrera que no me representa. Estoy y no me gusta. Y digo, que es que ya vamos siendo amigos, no sé, mejores amigos. Siete años, y no te conozco. Sí que te conozco de la discoteca, de las cinco de la mañana, de como alguien te toque, le mato. Tal cual. Pero no en la verdad. E incluso lo que me pasaba a mí en mi familia. Somos cinco hermanos. Pero yo conocí a mi familia, a mis hermanos, a mis 28. ¿Por qué? Porque empecé a conocerles de verdad. Convivimos con gente desconocida. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos desconocidos para nosotros mismos. Es increíble, ¿eh? Como no te enseñan lo básico, al menos para mí. Es la pura Matrix. Exacto. Oye, cambiando de tema, Pablo, cambiando un poquito de tema, cuando tú das el click y ves la luz y ya pasas a tu nueva vida, por decirlo de alguna forma, entiendo que venías trabajando en una serie de trabajos a nivel profesional. Vamos a exponer tu largo background de emprendedor, de empresario, de futuro unicornio. ¿Cómo empieza? A ver, porque la gente dirá, hostia, aquí Daniel parece que conoce a este señor. Te conocía. Eh, ¿cómo me conociste? Buena reflexión. A eso iba. Que ahora quiero que explique lo de Seekers, pero bueno, yo te conocí, bueno, no, explica primero lo de Seekers o quién eres a nivel profesional y ya después explico cómo te conocí. Como os he comentado, como te he comentado antes, yo empecé a trabajar pronto, de todo. Cuando tuve la oportunidad de trabajar, ¿qué hacía? Carga, descarga, he sido chofer, he trabajado en catering, he hecho de barra, de sirviendo copas, de todo. Y me flipaba porque conocía historias. Es más, esto, si mi madre lo ve, se enterará. Una de las cosas que me decía mi madre, pues tú no vas a ser chofer en una cosa, en un campeonato de balonmano, no sé qué. Y me acuerdo que yo llegaba con los ojos rojos, agotado, porque claro, el trabajo era en un campeonato del mundo de balonmano y claro, el chofer tenía que estar para todo, para los árbitros, para los jugadores, para alguien que se lesionaba y tal. Y eran horas muy largas, horas de esperar en la sala de espera, pero también de repente tenías que irte a no sé qué y tal. Yo llegaba muy cansado. Entonces yo lo que hacía era aparcar la furgoneta que me había dado la compañía lejos de mi casa, como a 200 metros y yo cogía mi Opel Corsa y me iba a mi casa y me decía mi madre, Pablo, hijo, no paras de estudiar. ¡Qué maravilla! Que no pares de estudiar, que tienes los ojos rojos. Y yo mamá, sí, sí, porque no me dejaba hacer este trabajo porque tenía que estudiar y no era muy bueno lógicamente en las notas. Y un día, me acuerdo que me dijo, y este abrigo que pone, Humble Championship y digo, mierda, me acaba de pillar, mamá, esto es el trabajo, lo cogí y demás. Entonces, bueno, he trabajado de todo, pero cuando tuve la oportunidad de trabajar en empresa, lo hice. ¿Por qué? Porque en tercero de carrera... Bueno, porque antes viene lo de la selectividad, que se me olvidó preguntarte. Sí. ¿Qué hago? Que decías, sí, decías que la nota era malísima. Te pongo en situación y luego vamos a esto, entonces, por orden. ¿Qué pasó con la selectividad? Esto es muy bueno. Como os he contado, tres de catorce años, situación en casa, pichipicha. Sí. Pues hombre, tampoco he sido nunca de buenas notas, o sea, he sido un chaval de seis y siete. ¿Pero tú te sentías fracasado? No, no. Seis o siete para mí era estupendo. Vale. Y chico, pues ya está, yo era feliz. Haber llego fracasado por lo que se pretende, ¿no? En este sistema educativo. Nunca he tenido esa cosa y en mi casa tampoco lo he tenido, que eso es una maravilla también. tal cual. Pero ¿qué pasa? Que claro, empiezan a pasar estas cosas seis o siete de nota, eran seis o siete las que me quedaban. Entonces, incluso yo me acuerdo amigos míos que me decían, joder tío, si jugáramos a los bolos, haríamos strike en las notas de que nos queden todas. Me llegó a quedar hasta religión o deporte, que ya era como de tú, Pablo, eres un fracasado. Ahí sí. Cuarto de la ESO. Y segundo bachillerato, suspendí el cole y me fui a septiembre. Me quedaron tres. La recuperé. Una vez recuperado, tuve que hacer la selectividad. Sí. Y hice la selectividad en septiembre. Porque tú tenías planteamiento de entrar a la universidad. Yo tenía planteamiento de entrar a la universidad e iba para derecho. Derecho en la complu. Y dirás, ¿por qué? Porque creo que pedían un cinco. ¿Y por qué derecho? Pues porque creo que por aquella época yo quería salvar el mundo y entonces las leyes, la injusticia. Creo que era por eso. Punto. Pero no sentías que te gustase tal vez. No sé, no sé. Pero con 18 años ¿qué vas a saber? Si no nos han enseñado. Hombre, si con 14 fuéramos espartanos o con dos... Pues entonces a lo mejor con 18 ya seríamos hombres, de verdad. Pero con 18 muy pocos hombres y mujeres hay en el mundo. Que sí, sí que hay. Pero no rocas. Suspendo la selectividad. No apto otra vez. ¿Cómo? Me acuerdo que llegué a casa y veo en el ordenador. Me meto para ver las leyes. No apto. Y digo, no apto. Me cago en la leche. Otra vez no apto. Aquí voy a dar un ejemplo que muchos se verán reflejados. Tú en el colegio a lo mejor tienes tu comunidad. En tu instituto. Tu entorno. Un grupo, ¿no? Exacto. De gente. Tú en la universidad te puedes crear tu nueva... con otro entorno. Puedes crearte tu nueva vida. Sí. Y yo decía, jue, aquí en el cole he tenido esta vida con este entorno, pero en la universidad quiero conocer otros entornos. Quiero conocer y también yo ser intentarse mi mejor versión porque luego tú en el cole eres de una forma y es muy difícil que se te cambie la percepción. No tuve la oportunidad porque en principio yo había suspendido la selectividad. Aquí siempre digo, ¿no? El... El... Que perder es ganar. Gracias a suspender la selectividad yo a día de hoy parte de mi vida está aquí. ¿Por qué? Te cuento. Yo suspendo la selectividad. 4,998. Ojo. Se aprobaba con un 4 la selectividad. Pero era la media del cole y la universidad. El 60% bachillerato y el 40% la selectividad. La selectividad yo saco un 3,70. ¿Sí? Pido doble corrección en todas. ¡Qué injusticia que me han suspendido! Pido doble corrección. Saco un 4,01. Me alegro porque entonces se ha aprobado. ¿Qué es lo que pasa? Que 4,01 más la media del cole que yo tenía un 5,6 o un... Haces la media ¿sabes lo que te sale? 4,998. En mi cole me siguen poniendo de ejemplo de es imposible que suceda. Pero a este chaval le sucedió. Por supuesto en mi cole nadie ha suspendido la selectividad. Soy el único. Tiene ese premio otorgado. Además fue curioso porque además de lo fracasado que era años después he podido volver a mi cole a dar una charla a nivel empresarial y eso me dio mucho orgullo porque dije el fracasado a nivel yo que yo tal ha vuelto para contar que a lo mejor existen otras formas de hacer las cosas. Claro, el resultado de que las notas no validan a una persona. Exacto. Podrían haber validado pero también te digo en esa época de vida esas notas esas marcas ¿me validaban o no? Pues sí era un fracasado a nivel de lo que estaba establecido pero quizás lo que necesitaba era ayuda para poder ser un válido. ¿Qué pasó? Septiembre todos mis colegas universidad haciendo pruebas de acceso yo no. Y me acuerdo que estaba en la sala de espera de una universidad que se llama ESIC con un colega que estaba haciendo las pruebas de acceso para marketing y ADE y yo estaba esperándole porque luego nos íbamos por ahí. Y me viene una chica y me dice ¿qué haces aquí? Y digo pues mira estoy aquí esperando a un colega y tal y me dice anda qué bueno ¿y tú qué vas a estudiar? ¿en qué uni? y le digo pues mira no puedo estudiar porque no soy apto entonces tengo que ver a ver qué hago con mi vida si me voy a estudiar inglés o yo me pongo a trabajar ya o no sé o hago un FP no sé no sé lo que voy a hacer. Me dice pues estás de enhorabuena chaval porque aquí hay una carrera para gente sin selectividad y digo tócate los huevos imagínate qué gentuza tiene que haber dentro porque claro yo me consideraba gentuza un fracasado todos los fracasados dentro en un paquete. Me acuerdo que llegué a mi casa y le dije mamá hay una carrera para mí para todos los fracas estamos ahí y tal entonces me acuerdo que mi madre llamó a unas personas de la familia y dijo oye pues creo que hay varios de tus primos y familias que han estudiado y digo pues va a ser de familia esto de los fracas que tenemos otras aptitudes otras entonces me acuerdo que mi madre me dijo oye pues si quieres pues te ayudo para que puedas estudiar esa carrera que son cinco años y así fue estudié un título que se llama título superior de marketing y gestión comercial increíble bueno hablar en público presentar que te suden las manos que te tiemblen las piernas que te hagas caca antes de una presentación o sea alucinante por eso te digo que perder accidente en la vida es ganar tú evitas la luz otra vez pues pero vamos pero no lo vi en el momento ojo esto te lo estoy contando años después si mirando al pasado a lo mejor en tercero de carrera dije me cago en la leche bendito suspender la selectividad pero yo cuando suspendo la selectividad me entra una cosa aquí que es ¿qué hago con mi vida? o sea voy a perder a todos mis amigos ya no puedo hacer nada en la vida no puedo pero fíjate que la vida tenía un regalo escondido tras un accidente es brutal gracias entonces lo que te digo es gracias a suspender la selectividad parte de las cosas que hago a día de hoy es gracias a eso es un canteo eso yo creo que nos pasa a todos pero hay gente que se da cuenta como tú o se da cuenta un poquito más tarde pero la mayoría no se da cuenta porque atando cabos es increíble yo me pongo a pensar en mi pasado y yo no estaría a lo mejor aquí grabando contigo bueno no estaría grabando contigo si no hubiese entrado en Seekers que luego explicarás que hay Seekers pero si a mí a los 14 años no me viene la idea de decir eh me pongo delante de una cámara a grabar vídeos porque yo a los 14 años empecé sin que me viese ni Dios y a los 15 a los 16 a los 17 así pero va llegando el momento ¿y por qué empezaste con eso? porque empecé yo jugaba al tenis eso lo sé desde los 6 hasta los 19 años competí y típica edad yo creo a los 14 años que me apetecía probar otra cosa algo nuevo y tenía un amigo que jugábamos de vez en cuando a un ordenador digo ya un juego de estos de ordenador y me dio por grabar un gameplay un gameplay y a mí el proceso de grabarme de que la gente me viese y editarlo y subirlo a YouTube ese proceso me gustó y ahí empezó pero no le veía el futuro porque tampoco estaba tan enfocado y así yo es como empecé a grabar vídeos simplemente porque estaba viendo vídeos de otra gente Willyrex el Rubius y toda esta gente que juegan a videojuegos y digo ¿cómo cojones puedo hacerme más bajas en el Call of Duty? pensamiento de niño de 14 años y ahí empecé ahí empecé hasta el día de hoy y una pregunta has dicho que empezaste en tenis de los 4 a los 19 de los 6 a los 19 dos preguntas tengo ¿qué te ha enseñado el tenis? hostias y dos ¿por qué a los 19 lo dejas? vale yo empiezo a entrenar y yo diría que a nivel tenístico soy la típica persona de toda la gente que empieza en escuela municipal no que destacase pero que mis padres pieron en mi futuro me van moviendo primero escuela municipal luego algún club luego otro club luego otro entrenador empiezo a competir empiezo a jugar partidos pum 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 me cambio de entrenador empiezo a ganar sigo ganando año 2014 2015 me coloco de los 25 primeros de la región de Murcia y de los mil primeros de España jugando por Alicante Murcia Jaén llegué a jugar con Carlos Alcaraz le hice un set ¡Olé! claro que grande que luego hay mucha gente que me critica y dice este le va a hacer un set yo tenía 15 años y él tenía 12 lo que pasa es que Carlos ya con 12 años estuve a ver no voy a decir que estuve a punto de ganarle pero a tu respuesta a tu pregunta yo en el tenis tenía dos fallos grandes uno la mentalidad y dos el físico que por eso por lo que trabajo tanto el físico ¿a qué me refiero? en el tenis se necesita correr mucho muchísimo para llegar de una bola a otra y ya no solamente correr sino resistencia y yo no tenía resistencia es decir mi resistencia era una mierda el aguantar claro eso que me hace me hace confiar poco cuando tú confías poco no confías en que puedes lograrlo pero tampoco nadie me dice Dani tío tienes que trabajar en tu físico yo hacía lo que me decían que tenía que hacer y yo no hago click tampoco y a nivel mental eso yo entro a cada partido ya como desconfío de mis probabilidades de ganar y yo entraba a la pista de tenis a no perder fíjate no a ganar que no tiene nada que ver que bueno a no perder y el no perder me decía a mí mismo cuidado si fallas tú fíjate la mentalidad claro tú fíjate la mentalidad y y es por eso por lo que a los 19-18 lo dejo porque ya hombre mis padres pidieron que no haya un retorno por decirlo de alguna forma claro empiezo el bachillerato que es donde a mí se me no vi la luz todo lo contrario toque fondo 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 porque dejo algo que para mí es un hábito que le tenía mucho apego que era el tenis y lo dejo de hacer para hacer algo que no me gustaba una mierda que era estudiar según el bachillerato ¿qué me enseñó el tenis? importancia de la mentalidad y que la vida para mí no es voy a ver si no pierdo no es voy a ganar pero si no lo hago he aprendido y eso es qué bueno y y a mí el tenis también me hizo ver porque yo empecé mi tío es coach yo tengo un tío que es coach a nivel personal te trabaja mucho la mente y mi tío empezó a asesorarme mi tío con 14 años me decía Daniel tienes que diferenciar entre la actitud con C y la actitud con P rafanada al jugar al tenis tiene la misma actitud con P que tú pero la actitud es lo que te diferencia y ese fue un poco mi background a nivel tenístico y es por eso por lo que al físico le doy tanta importancia porque si a mí alguien me hubiese dicho Dani tío tienes que cambiar tu cuerpo de mierda que tienes ahora mismo para moverte por la pista porque todos los tenistas que yo veía por aquel entonces estaban así yo no tenía sobrepeso es verdad que yo tuve sobrepeso con 6 años con 6 años me mandaron al endocrino pesaba 40 y tantos kilos al cual y es por eso por lo que al físico le doy tanta importancia de disciplinarse de tener un cuerpo porque yo veo que el cuerpo no sé cómo lo verás tú es consecuencia de lo que tienes aquí ya vendrás así quieres a contar tu historia aquí queda eso es aquí queda aquí queda grabado pero luego esas cosas mola contarlas y decir oye pues el X día del 2023 que se corta cada media hora la grabación ¿ah y por qué? por el tipo de cámara hay otros modelos que se ve que graban una hora estas son media hora solamente o sea que llevamos una hora y llevamos 59 minutos que bien ¿no? ¿se te va a ser rápido? súper rápido ¿no? volando eso es el éxito qué bueno me alegro me alegro perfecto ¿de qué estamos hablando? del tema del tenis ¿para ti la suerte existe Pablo? sí sí que existe pero te tiene que pillar trabajando como has dicho 100% creo que en la vida emprendiendo ¿no? que yo lo que he hecho ha sido trabajar para para compañías y luego intentar aportar valor también yo para otras empresas desde la parte autónomo yo lo he intentado 4 o 5 veces el vivir de mi emprendimiento ¿con intentarlo para que la gente se haga una idea? sí ¿a qué te refieres? dejar un trabajo de 1500 euros para dedicarme a mi proyecto y o no era el momento o no tuve suerte o yo era más idealista y demás entonces creo que la suerte tiene que tener ese toque también pero te tiene que picar te tiene que pillar picando entonces suerte la lotería chico que te puede tocar y la probabilidad es X oye pues un pin pero luego resulta que dice me ha tocado la lotería pero me ha arruinado en no sé cuánto y dices ojo la suerte mal llevada te puede llevar a la ruina entonces yo creo que es una mezcla de todo ¿no? que yo por ejemplo estoy aprendiendo mucho ahora ¿no? el momentum ¿no? que se llama exacto exacto y cómo empieza a emprender a moverte por todo este mundo de pues mira yo creo que ha sido bueno también que la gente ubique ¿no? la parte de oye ¿por qué las malas notas? el por qué también es porque porque yo también debía yo era 6-7 a lo mejor sí me pasa esto de las cosas en casa pero yo era de 10 a lo mejor habría bajado a 7 pero chico si mi mejor nota era un 6-7 y tal pues estaba en el 3 y que si a lo mejor hubiese sacado todo 10 a lo mejor no estarías aquí me refiero o sea que la vida te lleva por otros cambios y que hay gente en el cole que era de 10 y que a día de hoy pues no tienen quizás ese toque profesional punto o sea que pero bueno que esto al final es la vida ¿no? que deberíamos dejar de medir a los niños sobre todo porque le robamos autenticidad y cuando alguien le roba su autenticidad o su verdad es cuando creo que más puede sufrir una persona pero bueno la vida está también para volver a su autenticidad a su origen tal cual en mi caso tercero de carrera tenía turno de tarde vale y entonces yo decía oye ¿qué hago por la mañana? yo ya tenía ya esa sensación de que quiero trabajar quiero trabajar quiero ganar dinero quiero ganar dinero quiero trabajar quiero aportar valor quiero conocer historias sí apliqué en mi universidad de NSIC había una bolsa de trabajo una bolsa de prácticas y apliqué y estuve casi dos años en mi primer trabajo de prácticas que era una empresa que se llamaba Sintes después Sintes que luego la compró Johnson & Johnson de ahí pasé a una agencia trabajo de prácticas perdón que te cuente entiendo que gratis con salario por medio pues mira te cuento esto es divertido que lo preguntes y es curioso porque yo he tenido mucha suerte en los trabajos porque siempre he encontrado a padres y madres de familia que me han adoptado me han enseñado yo creo que les he producido algo y eso ese algo ha hecho ha sido quiero enseñar a Pablo sí en mi caso en mi primer trabajo en mis primeras prácticas creo que me pagaron yo iba de nueve a dos y media y luego de cuatro a diez a la universidad y me pagaban creo que eran cuatrocientos euros o quinientos euros vale fíjate el desparpajo que te da el haber trabajado antes el estar en eventos el estar de camarero el estar con la vida viendo la vida el estar de chofer escuchando historias el preguntarte a ti qué tal estás y esperar la respuesta que a los seis meses se me acababan las prácticas y escribí una carta a mi universidad y una carta a la compañía diciendo que estaba súper contento con mis jefes mi jefa y mi jefe y tal que quería continuar pero además de querer continuar quería que me subieran el sueldo se lo dijiste tú sí y ahí empezó quizás ese descaro desparpajo sinvergonzonería o como se diga amor propio también de decir me merezco más y así fue subí a ochocientos euros y se cuenta que fui el primer becario que se autosubió porque no existía el sueldo o sea no existía más o sea el becario ya está a punto o sea es el convenio que había y no sé qué y me acuerdo que que incluso un día les dije estoy en un proceso vital de vida cuando lo vean me hará ilusión me tengo que ir a la India y me fui a la India y ellos dijeron pero a ver becario pero como que te vas dos meses a la India y nos abandonas pero que no tienes vacaciones como becario que me estás contando chaval ponte a hacer café y me acuerdo que me dijeron claro que sí Pablo y te vamos a seguir pagando y además te vamos a dar fortasec para la India para el tema de la diarrea te vamos a dar el libro de la India no sé qué y te vamos a dar Siddhartha que es un libro de Herman Hesse muy bueno que te habla sobre el conocimiento de uno mismo la vida y demás y me fui a la India y cuando volví de la India que me fui con un grupo de unas 20 o 30 personas volví de la India volví con una coletilla y me acuerdo que llegué a la oficina y me decían pero chaval ¿qué te ha pasado cojones? sí y me acuerdo que les dije creo que estoy en un proceso de vida y estos dos años han sido increíbles me habéis formado pero creo que tengo que tomar otro camino y me acuerdo que el mensaje fue jo Pablo que te hemos formado que hemos invertido tal pero entendemos que tienes 20 y pocos años y que quieras seguir descubriendo caminos descubriendo empresas y demás y fue brutal porque me respetaron y ahí entonces seguí mi búsqueda ¿vale? estuve en una agencia trabajé en Osborne en el departamento también hice prácticas allí en el departamento restaurantes 5J por eso muchos de los seekers seguimos ¿por qué tu apellido? eso es ¿de dónde vienen tus apellidos? España Osborne pues mira creo que alguien que no te conozca lee Pablo España Osborne y es como fuck aquí sí que puedo estar ¿sabes? pues mira buena pregunta porque la parte de España bueno te cuento un dato que es interesante a día de hoy es que ayer me pasó entonces por eso te lo puedo contar la gente sigue pensando que mi nombre o sea mi eres Pablo Osborne ¿vale? y España es como que yo soy de España o doy servicios en España entonces la gente no entiende que es Pablo España Osborne entonces ayer estaba en un evento de Seekers y me decía una persona oye que guay ¿no? lo de Osborne y de Bertín y me hacía preguntas ¿no? que ahora te contaré y tal pero lo de España que es tu marca personal ¿no? o sea como que Pablo España y tal y leo no ¿no? Pablo España Osborne y me dice ¿en serio? y digo sí sí y me dice joder tus padres ¿no? como que se conocieron y dijeron tal pues mira la historia es España por la parte de mi padre pues vienen de una familia que son pues de Lerida yo creo son araneses del Valle de Arán pero por la empresa familiar que creo que era de frutas y verduras se van a vivir a Burdeos al sur de Francia a Bogdó y mi madre que es Osborne pues viene del sur del puerto de Santa María de Jerez de la Frontera y buena tierra Andalucía yo quiero vivir ahí un saludo a los andaluces eso es siempre siempre vamos soy muy fan soy muy fan de toda España pero Andalucía es tiene algo que es brutal y resulta que nada pues que que de repente te empiezas a enterar cuando eres más mayor que Osborne es una empresa familiar que tiene una historia de más de 250 años que se funda en 1772 por un inglés un pirata ¿no? un inglés que viene en barco desembarca en el puerto de Santa María conoce a una mujer se casa y crea una empresa un emprendedor es que es un emprendedor en 1772 y a día de hoy es una empresa que factura X que tiene X miles de empleados que está en más de 55 países y que sigue siendo el capital 100% de la familia hostia es más hace nada han nombrado a a una familia nuestra una tía nuestra presidenta de la compañía la primera mujer que se hace al cargo de Grupo Osborne eso es una maravilla también como están cambiando las cosas también ¿no? entonces un orgullo por supuesto porque nosotros somos la octava generación se dice pronto ¿eh? octava generación octava generación porque en vuestra familia entiendo que hay gente me refiero mucha gente sí sí cuánta gente aprox bueno no sé si me dijiste un día que en una cena juntáis no sé cuántos primos es que el año pasado fue el 250 aniversario y la familia montó una fiesta para todos los primos ¿no? todos los accionistas y primos y hijos y había cuatro familias ¿no? todos los bornes pero claro familias que se han ido ramificando ¿no? y qué maravilla o sea como una boda a lo grande no sé si había más de no sé 500 personas o sea un canteo entonces claro dices cómo mola cómo molamos ¿sabes? o sea qué guay porque era como además no sé todos tenemos como ese toque como de sencillez alegría pero sobre todo te diría yo creo que la familia Osborne tiene ese toque como de autenticidad perseverancia coraje nobleza o sea son como muy campechanos vale la semana que viene voy a quedar con mi tío que era el que era presidente de Grupo Osborne y te voy a contar una cosa que es acojonante desde que yo me pongo a trabajar descubro una cosa que es alucinante que es yo te mando un correo a ti para venderte algo y tú no me contestas bueno pues eso a día de hoy que es brutal que yo te escriba un correo y tú no me contestes me parece una mala educación no es que me reciben muchos correos tío por lo menos dime no no estoy interesado yo celebraba cuando había gente que me contestaba no muchas gracias Pablo tío contesta los correos ¿cómo que no contestas? tío imagínate que un día tú tienes que vender a puerta fría dedícale tiempo y respeto a la otra persona empatiza un poco bueno pues un presidente de una compañía yo le mandaba un correo con mis 21 22 y a día de hoy tardaba menos de una hora en contestarme ¿cómo es posible? que una persona que no tiene tiempo conteste y gente que dice que no tiene tiempo ¿qué me estás contando? entonces he quedado con él para darle las gracias porque hace poco recibió una newsletter de los seekers y me decía Pablo ya sabes que ya tengo 70 años pero yo no me voy a jubilar voy a seguir trabajando porque me encanta la vida qué grande ¿puedo ser becario de We Are Seekers? y digo ¿cómo? te cojo el guante como en la peli del becario de Robert De Niro ahí que estamos la semana que viene en reunión la sabiduría que él tiene para yo poder contarle los proyectos en los que estoy ahora y que me haga pan 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 ¿por qué? porque era la persona que contestaba a los correos y él me enseñó a contestar siempre a todo el mundo y ahora que me escriben en Instagram o ahora que me escriben siempre contesto sí o no estoy interesado siempre por respeto un cambio me refiero la persona que no te contesta ya pásate ella y esta persona que te contesto fíjate ahora quién sabe si bueno a día de hoy te digo la semana pasada envié mi cuarto correo a cuatro personas de cuatro empresas diferentes que siguen sin contestarme hola perdona ¿pudiste ver mi email? que es verdad que dices oye es que estamos hasta arriba sí yo soy uno más que te está vendiendo pero jue hemos hecho una propuesta dedícale que sí gracias por tu tiempo no estamos interesados gracias entonces valoro mucho también que la gente empatice pero no no quiero exigirte que tengas que empatizar cada uno tiene sus tiempos y creo que hay que respetar los tiempos de la gente pero que a veces me digo ya ya que te falta oye me veo en la obligación porque aquí la gente dirá España os porne os porne Bertín os porne que hay alguna relación con Bertín o pues mira muy buena pregunta mi casa es la tuya señores exacto tanín tanín bueno la música era muy buena la banda sonora sí pues mira resulta que os acordáis que Bertín ha tenido sus altibajos y yo me acuerdo de Bertín en Lluvia de Estrellas creo que era y luego ya no me acuerdo de él hasta que de repente aparece mi casa es la tuya o mi casa sí ¿no? no me acuerdo no sé si mi casa es la tuya o sí ¿no? es que en televisión española era no sé qué y en Telecinco se cambia sí o en tu casa o en la mía bueno sí o en tu casa o en la mía algo así X en televisión española entonces me acuerdo que estando en el puerto con mi abuela se había puesto muy de moda Bertín con el tema de mi casa es la tuya ¿cómo se llama? en televisión española que es cuando se empezó a poner otra vez ese programa y que joder que era molaba mucho porque era historias de personas donde tú decías qué mal me cae el Daniel y de repente le veías y decías pues ya no me cae tan mal porque estaban humanizando a la persona falta más humanizar a las personas ¿no? quitarles esa parte de personajes ¿no? sí entonces me acuerdo que le dije a mi abuela joder abuela ¿y por qué Bertín? no patrocina nuestros productos ¿por qué patrocina Navidul? ¿no? o patrocinaba bueno eso antes ¿no? que salía Bertín hace muchos años con Navidul en vez de 5Js que es de Grupos Borne ¿por qué 5Js? es de Grupos Borne es de Grupos Borne ¿o por qué? todas las marcas ¿por qué? teniendo un embajador que es increíble tío que te puede ayudar ¿por qué no? lo tal y me dijo mi abuela Pablo porque no es Borne hay diferentes familias y hay familias que a nivel de acciones pues son miembros o no del Este pues resultaría entiendo que Bertín o justo la rama de Bertín no debían de tener acciones ya o la cedera o yo qué sé entonces Bertín se hizo su camino pero fuera del Este aunque tenía la familia lógicamente fuera y entonces por eso a nivel de publicidad hacía otro tipo de cosas pero yo decía bueno abuela ya pero a mí me gustaría conocerle y me dice pues mira qué gracia que me digas esto porque tu abuelo tenía muy buena relación con tu con tu tío Bertín y digo ¿qué? ¿qué me dices abuela? ¿me lo dices en serio? me dice sí, sí porque no sé si le regaló un caballo bueno algo de algo pasó y entonces me acuerdo que va a mi abuela se levanta coge un listín un listín telefónico con su letra que no existen ya me dice pues mira voy a llamar a me dijo a Bertín o a su madre y digo ¿cómo? ¿qué dices? ¿qué dices abuela? pero que me estoy poniendo nervioso que es súper famoso ¿sabes? sí, sí bueno me consigue el número y le escribo al WhatsApp y le digo hola tío Bertín soy Pablo no me conoces lógicamente pero soy el nieto de Rosario Coloma y de Gabriel Osborne y tal no sé qué me gustaría quedar un día contigo y contarte una de las cosas que hago porque se parece mucho a el programa que tú tienes de mi casa o la tuya como se diga tal y entonces me contestó y me dijo veámonos y quedé con él nos pusimos al día ¿es más alto que tú o qué? 1'97 1'97 1'97 aquí no cabe 1'97 y vino a Seekers ¿sí? claro qué grande contó su historia además fue muy guay porque cuando vino a Seekers a contar su historia vinieron niñas pequeñas de 18 a 20 y tal más mayores madres abuelas y todas ay Bertín entonces fue muy guay fue una charla muy guay porque él contó su testimonio de vida y fue espectacular después hemos tenido más trato porque nos hemos visto en diferentes eventos e incluso una vez que esto es brutal a ver si puedes conseguir el corte si no te lo consigo a ver si lo puedes fuimos al hormiguero juntos ¿sí? sí él va al hormiguero que fue uno de los días donde más audiencia ha tenido con Pablo Motos y estaban entrevistándolo y de repente Bertín dice ¡coño! si está ahí mi sobrino paran el programa en directo se acercan al público ¡coño Pablo! ¿qué tal? y hay una conversación en directo del hormiguero tú imagínate mi móvil todo el mundo todo el mundo que lo estaba viendo y sale ahí jaja bueno ¿de qué os conocéis? no porque es mi sobrino bla 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 oye y tú tienes una voz de crooner me dice porque creo que uno de los discos que sacó decía una de las hormigas joder tu sobrino tiene voz de crooner tal le habla oye Pablo ¿y tú también eres de fiesta como tu tío? y yo en plan no no yo a las 10 a la cama le digo y dice ya jaja y luego le dicen oye pues eres alto tú también eres tan alto como tu tío no pues 1.96 mide él o 1.97 yo mido 1.90 1.91 y demás entonces bueno fue divertido porque claro cuando salí del programa en directo cogí el móvil tú imagínate yo ¿cuánta gente ve el hormiguero? millones canteo joder Pablo jaja no me lo puedo creer jaja ese corte te lo puedo pasar claro fue muy divertido por si no lo busques lo pongo por ahí sí sí eso pasará como en este podcast que te verán aquí hostia ¿qué haces aquí? total oye y encaminando todo esto por la vida emprendedora tu primer emprendimiento después de esos 4 o 5 intentos exacto que ahí en esos 4 o 5 intentos ¿qué intentas? no no lo que yo intentaba era cuando te hablo de intentar es yo monto seekers con 22 ¿sí? ah con 22 con 22 seekers ¿qué es? es esto que tú estás haciendo pero en vez de en esto intentar llevarlo a lo presencial sí sí que haya gente escuchándonos exacto vale pero claro ¿cómo se hace para modelo de negocio? es muy difícil ¿había alguien en España haciendo eso? no lo sé no tengo ni idea pero digo ¿cómo ganas dinero con eso? es como si yo te digo Dani vamos a irnos cuatro colegas a que nos cuenten alguien de historia o que nos cuenten una historia eso no cuesta dinero es más te cuesta porque tienes que tomarte una Fanta o un agua o un vino en un bar ¿no? sí y así empezó we are seekers somos buscadores quería necesitaba escuchar historias en vez de las historias del telediario digo ¿por qué? quiero desnudar a personas para que me cuenten su verdad para yo aprender por tu interés ¿verdad? exacto del buscador lo que te digo de querer escuchar historias historias, historias empezamos cuatro en el salón de casa viene un amigo y un domingo le digo a un amigo como no quiero tener más esta sensación ¿por qué no te vienes a casa y nos cuentas Napoleón o la segunda guerra mundial? y venía ese amigo se preparaba el tema y éramos tres en el salón de casa tomábamos un pinche tortilla y era guay porque te conocía a ti como persona y además conocía la historia de nuestro país o de la historia del mundo de ahí empezó a pasar que nos empezó a interesar temas más empresariales vale y empezamos a traer a presidentes de compañía a empresarios a emprendedores a artistas ¿tú veías ahí futuro? ¿o sentías que podías ser algo más grande? yo lo que te digo es ahí lo que veía era que empezaba a conocer gente que hablaba mi idioma y eso vale mucho más dinero que el papel ¿qué significa eso? ¿hablar tu idioma? significa que si yo trabajaba yo ya estaba había terminado la carrera ¿no? si yo trabajaba en una compañía de nueve a seis y media de nueve a siete yo por las tardes que iba a Seekers o a entrevistar a gente para luego traerles a Seekers empecé a decir ojo que aquí estoy encontrándome gente que vibra igual que yo aquí estoy encontrándome gente que me apetece estar con ellas o con ellos no sé cuánto vale de papel pero sí que sé lo que vale de domingo y entonces empecé a sentir casa entiendo que porque tú estabas ahí en una época tal vez en la que te querías a ti mismo no veintitrés veinticuatro veinticinco yo monté Seekers en esa dualidad yo toco fondo con veintisiete pero qué casualidad que vas atrayendo a gente que vibra contigo que se va preparando entiendo o yo me fui preparando para para que eso se diese exacto y cómo crece Seekers porque para la gente que no lo sepa ahora mismo Seekers a nivel presencial de las mayores comunidades que hay en España porque yo voy a explicar cómo te conocí yo entro febrero-marzo de dos mil veintidós vale estoy por Instagram y conozco a una chica bueno conozco empiezo a seguir bueno no pasa nada que diga su nombre no Miriam Collado empiezo a seguirla una chica embajadora una crack no la conozco personalmente pero gracias a ella y no sé si puse una foto de una comunidad no sé qué y empezamos a hablar del networking porque yo por aquel entonces estaba leyendo mucho sobre eres el promedio de las cinco personas con las que te rodeas etc etc y estaba en un momento en mi vida en el que quería algún cambio algún cambio es decir quiero conocer a gente nueva pues esta chica me dice oye si quieres conocer a gente nueva toma Seekers que cojones es te voy a decir una cosa que no sabía ella lo que hace es te meto al grupo de Seekers me metió al grupo sin que tú lo supiese esto está saliendo ahora mismo aquí y yo ya me metí en la página web y dije hostia Seekers comunidad puedo conocer a gente y escuchar a otra gente empresario voy a aprender en todos los sentidos 100% conozco a gente aprendo de gente que ya está en otro nivel ¿no? exacto y el primer evento al que voy es en mayo del 2022 de Rocío Herbella increíble la historia brutal su historia y yo cuando estoy ahí sentí algo sentí algo y es lo que tú has dicho sentí que estaba con gente que me entendía 100% sin prejuicios sin criticar exacto y es por eso por lo que yo acabé mudándome a Madrid incluso ¿no fue ese día que tú saliste a hablar? ¿en la cena después? no en la cena no pero sí hablé hice una pregunta en público ese fue luego en noviembre y yo ahí sentí como estaba en Madrid digo hostia Madrid gente nueva yo necesito esto y casualmente me fui a Madrid gracias a Seekers acabé trabajando en Madrid gracias a Seekers y te conozco a ti gracias a Seekers es más esta bandera en las camisetas yo lo llevo todo a cabo con un proveedor que conseguí el contacto gracias a Seekers es increíble es como conectar los puntos atar cabos por eso que yo me pongo a pensar en el pasado y es que todo es una casuística de causa y efecto que en tu mente te plantea oye ¿cómo puedo hacer esto? exacto ¿cómo puedo llegar aquí? y aparecen contactos aparecen personas como Miriam Collado aparecen Seekers apareces tú y poco a poco se va alineando todo increíble eso es Seekers tú lo has definido muy bien comunidad de gente inquieta donde no hay prejuicios y donde nos encanta la vida punto si quieres saber más te metes en la web y buscas que para eso se llama We are Seekers no te voy a contar nada más ¿a nivel de negocio Pablo? sí ¿cómo empieza Seekers? muy bien pues mira Seekers empieza perdido o sea no existe como tal porque porque era quedar que no hay ningún branding no hay ninguna marca no hay nada y de repente Grupo Osborne con sus marcas dice les presento un plan un plan de marketing y les digo oye empezamos a ser 30 personas aquí los jueves ¿por qué no cogeis a una marca del grupo? 30 personas se dice pronto pero 30 son 30 personas un jueves por la tarde después de trabajar y presencial exacto oye tal ¿por qué no cogeis a Nordés la ginebra gallega o por qué no cogeis a Montecillo el vino o anís del mono o finoquinta las marcas del grupo y hacéis branding ahora se llama branded content ¿no? eso dicen sí exacto hay tanto nombre y bueno entonces empiezan a aportar valor además de producto empiezan a invertir dinero ¿para qué? porque yo necesitaba y digo oye esto hay que contarlo hay que contar que ha venido aquí Rocío hay que venir Juan Antonio hay que contarlo entonces el dinero que a mí me entraba yo lo invertía ¿en qué? en foto en equipo de producción de vídeo en merchandising ¿para qué? para generar ¿quiere cogerlo? después para generar comunidad pero yo no sabía que esto iba a llegar a donde está ahora yo quería generar comunidad ¿por qué quería generar comunidad? ahora lo entenderás porque yo quería sentirme en casa ¿no? con gente que vibrara y hablara el mismo idioma cuando te digo que lo intenté cinco veces es que a lo mejor lo intenté a los 23 a los 24 a los 27 a los 29 intentaba que que We Are Seekers diera dinero de alguna forma y que pudiera vivir de eso yo y más gente y no encontraba la fórmula no la encontraba yo incluso dejaba trabajos para ir y nada ¿cuántos años pasan ahí? pues desde mis 22 a mis ¿cuándo Seekers funciona? es alucinante de mis 22 a los 30 lo he intentado como 4 o 5 veces es decir que de los 22 a los 30 Seekers no funciona al 100% como negocio bueno es que eso es lo que tenía yo hasta en el copy en el dosier Seekers es un modelo de negocio que no tiene modelo de negocio hostias eso está escrito que quede claro claro ejemplo de que la gente tiene que intentarlo sí o sí bueno y que se puede emprender sin ganar o sea sin dinero y que yo para montar Seekers no necesito invertir o tener una ronda de inversión de mil billones ¿qué billones? no mi tiempo pico para la hormiguita 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 no es cara que suerte toma como que no no amigo yo invertir mira yo soy un emprendedor que tiene una empresa sin haber metido un euro tiempo eso es ilusión ganas y comunidad gente que te quiera ayudar gente que aporta valor gente que se cree ¿qué pasa? esto es brutal esto no lo conoce mucha gente la verdad pero nunca lo he contado o sea no lo he contado en una entrevista resulta que viene la pandemia vale ¿qué pasa con Seekers? desaparece ¿no? año 2020 claro tiene que desaparecer ¿no? ¿por qué? porque los eventos de Seekers que son presenciales ¿no? por aquella época seguíamos con grupos Borne de patrocinadores vale ¿y qué hace grupos Borne cuando viene la pandemia? deja todo ¿no? como todas las marcas y las empresas ¿y yo a qué me dedico? a montar eventos ¿no? entonces ¿qué pasa? que no puedes estar tan encerrado ¿no? vale había dejado yo el ganso en 2019 en octubre y me pongo un Excel yo soy muy de Excel soy muy ordenadito de octubre del 19 yo tengo de ahorros para poder tirar hasta febrero del 20 ¿vale? y de octubre del 19 hasta febrero del 20 me pongo labor comercial ¿de qué? ¿alguien quiere patrocinar Seekers? porque impactan este público objetivo contiene estos datos bla 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 y por otro lado decir hola con mi nuestro know-how de Seekers ¿alguien necesita que creemos comunidad para sus empresas? ¿no quieres patrocinar Seekers? vale ¿cuánta gente iba a Seekers por aquel entonces? ya éramos ya eran eventos para 200 300 personas cada evento se llenaba con eso 100 o 100 personas y incluso lo hacíamos todos los jueves todos los jueves hostias si tú veías que ese público era o iba a ser fiel para que si una marca se presentase ahí dijese bueno es que ¿qué sucedía? que a lo mejor llegabas a las cenas de Navidad y la gente ¿dónde quería hacer la cena de Navidad a su compañía? o la gente llegó a un restaurante y decía no ponme una ginebra ponme un nordés no conozco esa marca ¿y qué pasaba? que si tú volvías el proveedor de turno tenía que comprar la conozco gracias a Seekers entonces esas cosas pasan martillo pilón la lluvia fina del marketing hola 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 marcas que te crees bueno resulta que yo por aquella época yo dejo el ganso me pongo con esto puerta fría o puertas calientes porque yo conocía a mucha gente gracias a Seekers entonces te iba a ver a ti director de marketing de B-Market hola ¿te interesa patrocinar Seekers? o me pones en contacto con tu director de recursos o directora de recursos humanos para contarle que podemos montar eventos para los empleados ah sí bla 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 y ahí empiezas a vivir otro desierto de no te contestas las prioridades de las empresas no es contestarte lógicamente pero bueno y de repente un día te contesta y te dice gracias Pablo por la reunión y por la propuesta por habernos dedicado tiempo pero no estamos interesados y lo celebro y lo celebro y le digo a mi madre y mamá qué maravilla que me han dicho que no por fin me han dicho que no 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 empieza a recibir no 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 qué importante es el no qué importante y necesario alucinante una frase antes de que sigas que decía cualquier vendedor tiene que aceptar antes como 100 nos para que el 101 sea un sí si es el 101 en mi caso he tenido más de 100 100% bla 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 y recuerda en febrero del 20 se me acababa qué sucede en febrero del 20 en 2020 hay 29 en febrero no sé por qué tocó un año de esos que son no sé qué el 29 de febrero recibo un correo de la siembra que yo estaba haciendo de una empresa que me dice hola Pablo estamos interesados en que organices con toda la experiencia que tenéis de We Are Seekers que montéis la filosofía Seekers para nuestros empleados o sea montar eventos para wow el día X de marzo el 2 o el 3 me llama otra hola Pablo ¿te acuerdas la reunión que tuvimos en te llama otra? sí diciembre o noviembre uy sí pues mira que lo hemos estado valorando y tenemos interés bueno esa semana cierro con la del 29 de febrero cuatro contratos cuatro ¿en cuánto tiempo esos cuatro contratos? cinco días cuatro y digo wow por fin se ve reflejado el trabajo no de estos meses sino de toda casi una vida ¿no? y ahora empiezo a recoger esos frutos ¿no? no sé si es el es que no me acuerdo cuando el 12 de marzo el 14 de marzo pandemia yo me acuerdo que le dije a Clara mira Clara es imposible que esto no dure más o sea que esto dure más de dos días porque mira he dejado un trabajo estoy a cero incluso me hizo no me hizo gracia no me hizo ni puta gracia lo que pasa es que ahora me hace gracia de repente yo en pandemia incluso tuve un descubierto de números rojos en mi cuenta sí yo que tampoco he tenido números rojos nunca en mi cuenta no por nada sino porque oye si yo ganaba 1400 o 1300 o 1500 pues chico y vivía en mi casa pues muy difícil tener números rojos lógicamente y resulta que viene la pandemia ¿qué pasó con esos cuatro contratos? espérate un plimba ¿viene la pandemia? sí ¿qué pasó con esos cuatro contratos? que no existen ¿cómo van a existir si vino la pandemia? si la gente estaba flipando en colores Clara es arquitecta diseñadora además de cantante Clara que creo que no lo has dicho tu mujer a Clara ¿me puedes hacer el currículum? porfa voy a tener que volver a la empresa porque si queres se va al garete porque no sabíamos cuánto tiempo era esto de la pandemia no tengo más ahorros y fíjate lo que hice qué inconsciente pero qué consciente esto es brutal no sé dónde lo leí a lo mejor tú sabes de quién es esta frase pero leí algo que decía algo así como quema tus naves quema tus naves que es que era de un conquistador que creo que español que como que se acerca a un sitio donde saben que van a perder la guerra y para que el ejército se crea que es vencer o morir desembarcan en ese sitio y qué hace quema las naves y le dice a su ejército o vencemos o nos morimos y qué hacen vencer bueno pues yo que soy un idealista y a veces un imbécil digo ah sí pandemia pues mira voy a quemar las naves y le dice claro no no pablo qué vas a hacer qué vas a hacer y le digo clara ahora voy a emprender o voy a re 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 intentarlo y me dice qué vas a hacer y le digo voy a crear un modelo de suscripción la gente está en casa claro tú estabas a cero me decías no 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 rojo menos algo que para que a la gente le quede claro ya hay el pensamiento de y si sale mal es que ya no puede salir no no es posible mi plan A es mi plan A y sabes cuál es mi plan B mi plan A punto y así se lo dije a clara es más a clara le dije ahora mismo mi vida es que mi plan B es mi plan A y también te digo tú como mi novia y yo como tu novio mi plan A o sea va a salir bien contigo punto porque decido contigo trabajar el amor también Pablo que guay sale bien por cojones exacto bueno resulta que creamos un equipo Manu Borja Sofi brutales de crear un modelo de suscripción porque vemos una oportunidad de decir si la gente está en casa y Seekers es inquietud porque no creamos contenidos en directo a nivel mundial para la gente de Seekers y hacemos entrevistas desde Zoom o Meet sí o tal por hacerlo corto sacamos el 8 de julio del 2020 300 plazas 300 300 no voy a ser más honesto no sacamos 300 300 queríamos llegar a más de 300 y el 8 de julio lo sacamos del 8 de julio al 15 de julio y el 8 de julio yo lo lanzo en mi base de datos de tanto tiempo que había trabajado con Seekers y se suscribe el equipo Manu yo Borja bueno perdón el equipo era Sofi Borja Manu y yo el día 7 antes de tal y dio el día 8 de día como mi idealismo se van a suscribir cientos de millones de personas el día 8 se suscribe mi hermano uno de mis hermanos y Clara mi novia por aquella entonces y me entra una cosa un poco extraña en el cuerpo que es ayayay que la acabo de cagar que acabo de hacer porque con esto obviamente no vives dos suscritos o con cinco suscritos pero te lo pongo peor yo el 1 de junio como te he dicho quería quemar mis naves ¿y qué es lo que hago? me independizo ¿te independizas? sí pero dirás ¿cómo te vas a independizar si no tienes un sueldo y no tienes solvencia? ¿quién te va a alquilar una casa? doy con una persona puto amo por idealista y le digo hola mira te cuento quiero tu casa era un estudio de 40 metros cuadrados necesito independizarme de casa ya tengo una edad tengo 30 o 31 ya por esa época 30 me apetece irme de casa pasa que no me puedes hacer ni seguro no me puedes hacer ni como lo que te hacen los de alquiler como el como un seguro no de no un seguro un estudio para ver si soy solvente eso cojones porque me dije el el aval sí que lo avales el aval eso sí pero que no podía que tienes que poner dinero por adelantado y que luego que me decía enséñame tu sueldo tu nómina ni tengo nómina ni tengo nada soy autónomo eso es lo único que te puedo enseñar bueno cojo le dijiste eso sí sí qué grande pero le dije lo que sí que sé es que he quemado mis naves y me va a funcionar no sé si ahora pero sí mañana confías en mí y coge el tío y dice confío en ti te dijo que sí sí y firmó un contrato privado porque no podría hacerlo en normal conmigo y lo que le dije es yo tenía unos ahorros que eran no sé si eran dos mil o tres mil euros que me quedaban ya como de sí que no los tenía para no eran para mí de ultimatum de ultimatum de ultimatum que no sé si estaban en inversión yo qué sé los saqué y le di lo que te puedo ofrecer ahora es que para que veas que todo lo que tengo es esto toma te lo adelanto y me acuerdo que el 1 de junio me fui a ese estudio qué fuerte 1 de junio del 2020 pandemia y el 8 de julio sacamos el modelo de suscripción 8 de julio yo pensaba que me hace rico nosotros el equipo lo pensábamos pues decíamos joder cuánta gente ha venido a Seekers miles de personas durante estos dos años pues tío la gente empatizará la gente dirá siempre ha sido gratis Seekers pues ahora que Seekers nos hace eventos en online pues yo creo que pagaremos la cuota que eran pues 90, 100 o 200 euros eran bueno al año se suscribe el equipo se suscribe mi hermano Clara bueno tú imagínate y esto es real tú imagínate a mí 1,90 en la esquina de mi estudio de 40 metros cuadrados tirándome de los pelos llorando no es que no había nada un vacío tremendo diciendo ¿qué hago ahora mismo? no tengo trabajo lo he intentado no sé si es la sexta bella ya no sabía qué hacer lo he intentado por todas las maneras intento volver a emprender 6 personas suscritas es que no te da ni para apagar el zoom ¿qué sientes? nada estaba vacío completamente vacío esto es como cuando ya no te queda nada vacío pasé a pesar 79 kilos y aquí descubro una cosa muy importante y es el concepto últimas 24 horas es brutal nosotros abrimos del 8 al 15 bueno pues el día 15 antes de que fueran las 12 en la noche bueno perdona del 8 al 15 estuvimos trabajando para comunicar a la gente que existía en el modelo de suscripción hola que sepáis empezamos a hacer directos bla 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 ¿qué pasa cuando perteneces a la comunidad? ¿tendrás acceso a una red social que habíamos montado estilo 20? o sea estaba habíamos invertido dinero además de tiempo yo ahí estuve estaba muy chulo bla bla que estaba geolocalizado con tal tú podías saber si tu vecino era Shiker y tal bueno trabajo desde marzo hasta julio lo que estuvimos trabajando el equipo fue en esto el día 15 hablamos Manu pasamos las 300 suscripciones 343 esos 373 bueno ¿y ahí dentro de ti qué sucede? wow o sea me acuerdo que hablaba con mi psicóloga le decía que ayer ayer no el lunes pasado hablábamos y me decía Pablo ¿tú te acuerdas? ahora te contaré todo lo que está pasando ahora que es que ni tú mismo confiabas a veces en ti la gente te decía deja ya estas tonterías y ponte a trabajar y yo nunca te pares Phil Knight de Nike y me acuerdo que ese día fue pues uno de los días más felices de mi vida porque fue wow hay gente que paga porque le estoy aportando o le estamos aportando un valor que es darles contenidos de calidad y entrevistas a nivel online se escribió gente en Australia en Ecuador en Suiza y bueno por hacértelo corto durante dos años estuvimos con el modelo de suscripción llegamos a las mil plazas mil plazas mil plazas fue brutal y también que quede como mensaje la importancia de seguir intentándolo bueno porque claro hay mucha gente que dice ¿y cuándo parar? ya pues mira pues mira pues pero nada que ver con pivotar que yo lo veo diferente y que es diferente estoy de acuerdo en mi caso no paré a la primera ni a la segunda tal a la quinta de pivot porque está bien dicho muy bien dicho pivoté ¿no? probé otras cosas te digo una cosa si en esta quinta o sexta de la pandemia se llegan a suscribir 20 personas y tal yo habría abandonado yo habría dejado de pivotar habría cerrado o sea habría cerrado nada porque no había nada había una comunidad brutal de gente increíble pero abandonaría ¿pero por qué? porque ya estaba independizado pagaba un alquiler de 700 euros al mes más la luz el agua el wifi los calzoncillos no iban de de la ropa sucia a mi cuarto eso es brutal ¿sabes? cuando tú te independizas es brutal porque las cosas no se hacen solas es mágico entonces te das cuenta un poco de la vida ¿no? wow wow y la resiliencia que tienes que tener de decir wow sí pero sí que habría abandonado sí pero es que qué importante macho es muy importante que te escucho a ti y escucho a otros empresarios el otro día estuvo aquí sentado David Moreno sí uno de los fundadores de Hawkers y con la moraleja con la que me quedé fue tienes que dar ese salto de fe sí y aunque no te lo creas creértelo más que nadie 100% porque llegará es verdad que ellos dieron con ciertas claves en el momento exacto pero al final dieron con ciertas claves en el momento exacto porque venían de sí 100% o sea lo que la gente tiene que entender es el modo de suscripción es la sexta vez que lo intento y funciona ¿por qué? porque se dio justo el momento ahí pero y ya nos acercamos al momento de ahora ya no existe el modelo de suscripción ya no son mil los seekers ahora ya hay más de 5.000 suscritos no me refiero a la gente en redes o tal 5.000 hooligans ultras seikeristas que buscan que son curiosos y que buscan la verdad pues quité el modelo de suscripción ¿por qué? aprendizaje a nivel empresarial 1.000 mini clientes a low ticket dolor de cabeza no por los 1.000 sino porque a lo mejor hay 10 o 20 o 100 que bla 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 por 100 euros al año vale ¿por qué también lo quité? además ¿te refieres a que dan mala imagen? no dan la tabarra vale por lo que hay que pagar no por el te lo pongo mejor el otro día escuchaba un tío que decía cuando cobraba por hacer páginas web 500 euros el cliente no sabes la tabarra que me daba ahora que cobro 10.000 por hacer páginas web te he entendido no me dan la tabarra el cliente es más confía en mí y me deja hacer todo 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 ¿sí? te he entendido ok pues eso sumado a que la pandemia gracias a Dios se estaba terminando 2021 aunque había brotes yo empecé de nuevo con lo que a mí más me gusta que es la presencialidad por eso he venido aquí hoy la presencialidad y había gente lógicamente que había pagado su cuota también fuera de España o fuera de Madrid y que decía oye Pablo montame secrets también aquí sí y por esa época empecé a viajar mucho y yo viajar no me gusta mucho me gusta soy muy casero podría decirte no es que me encanta viajar y tal no no caca culo pedopis yo me gusta viajar de vez en cuando pero me gusta mucho mi casa y mi gente y entonces tomé la decisión de hablar con toda la comunidad y decirles que no habría tercer año de renovación las sensaciones fueron brutales tengo que dar las gracias lógicamente a toda la comunidad porque gracias a la comunidad de seekers seekers vivió y a día de hoy seekers es un canteo y va estupendo y demás y lo quité por eso y dirás vale y de que vive seekers tuvimos la suerte de que vino el director general de MAU Alberto Rodríguez Toquero a contar su testimonio en medio de la pandemia 2022 2021 tal le encantó el proyecto y dijo oye y esto es el público que hay aquí joder es muy inquieto y es que nosotros tenemos una marca que se llama San Miguel que es la cerveza para los inquietos ¿por qué no pilláis? nos conocimos tomamos un par de birras y a día de hoy uno de los sponsors de seekers y un match natural es San Miguel importancia también los contactos los contactos pero no forzados la naturaleza de los contactos para que pasen cosas a eso voy mi mentor me dijo el año pasado en mayo Pablo tráeme a mí me gustan los retos los deberes tráeme 100.000 euros y le digo ¿cómo? me dice sí que me traigas 100.000 euros líquidos líquidos que de ahí me dijiste que ahorraste 100.000 euros y le dije ¿cómo voy a tener yo 100.000 euros en un año? si en 8 años de mi vida lo máximo que he ahorrado ha sido 50.000 que me descapitalicé para poner la entrada de la casa y me dice no me cuentes tu vida tráeme 100.000 euros en abril de este año le llamo y le digo como estos ¿qué significa eso? la importancia para que tengas más info la importancia de los retos la importancia de creer en algo y la importancia de la visualización todos los días yo decía 100.000 euros me levantaba y le decía clara 100.000 euros 100.000 euros 100.000 euros iba a mis amigos y le decía 100.000 euros ¿cómo cojones hago dinero? ya te buscas fuentes de ingresos que mi coche cuesta 800 euros al mes el renting o 500 o 300 ¿cómo hago para poder pagar eso? en vez de decir no puedo exacto es como generas por eso te digo que yo ahora genero 10 o 12 fuentes de ingresos ¿por qué? porque cada fuente de ingresos ¿qué hace? paga algo y te cuestionas oye si no tengo esto ¿cómo lo consigo? exacto y a nivel de habilidades ¿tú qué dirías que alguien por ejemplo alguien que es muy bueno diseñando ¿cómo puedo empezar a hacer dinero diseñando? diseñando dices de diseño gráfico pues en vez de en mi opinión creo que te he dicho diseñando como si diseñando diseñando la pregunta es imagínate que tú estás contratado en una agencia yo eres el diseñador y ganas 1.000 euros 1.500 2.000 lo que sea y son 8 horas la pregunta es ¿alguna vez te has preguntado cuánto es 8 multiplicado por los días de la semana multiplicado por el mes? esas son ¿cuántas horas? X ¿vale? y con eso son X euros ¿cuánto vale tu hora? X vale no te digo que aprietes el botón y que dejes el trabajo pero te digo en tu tiempo libre ¿eres capaz o tienes gente cercana que necesite el servicio que tú das? así se crean nuevas fuentes de ingresos hola tú no necesitas ¿qué tal? ah pues mira me haces este diseño esta página 300 euros y de repente un mes ¿qué has hecho? tu sueldo que son 2.000 más 5 horas de no sé qué tal 600 euros y un día eso pasa tus 1.500 o tus 2.000 ¿y qué es lo que sucede? ¿qué dices? ¿en menos horas? ¿más flexible? 80-20 adiós y aprietas el botón pero no aprietes el botón antes el error que yo lo he cometido varias veces es abandonar los trabajos creyendo que tienes algo no primero valida los sábados y los domingos por las tardes y por las madrugadas que puedes emprender y que es realista y que te entra dinero ¿sí? todo lo demás es mentira y cuando ya lo has validado apriétate el botón que te salga de los huevos mientras no hay gente que ahora me viene y me dice Pablo gano X en esta empresa ¿me puedes ayudar a conseguir otras fuentes de ingresos? venga vamos a por ello y me dedico parte de mi vida es acompañamientos hago conversaciones asesoramientos y tal y lo estamos consiguiendo como puedes hacer dinero exacto joe y de repente un tío hablando conmigo en la cuarta sesión de repente descubrimos que oye tío pues es que a mí me gusta no sé qué y está haciendo talleres que hace talleres sobre no sé qué qué bueno o no sé qué o a lo mejor lo que tú haces en tu empresa en X tal oye y eres capaz de buscarte tres o cuatro clientes y en vez de tener uno tener tres o cuatro es que a lo mejor el riesgo no es emprender es que a lo mejor el riesgo es trabajar en una empresa solo y tener un cliente que te paga mil o dos mil o tres mil y si el riesgo calculado es emprender y es tener diez clientes planificación y que los diez te den mil diez por mil diez mil y además el martes a las doce te puedes ir al cine pero el domingo a lo mejor te toca pero luego te aprietas una siesta y luego a lo mejor tienes una semana muy fuerte de trabajo pero cómo es eso que somos robots qué pasa que todos los días hay que hacer ocho horas así qué cojones como que todos los días ocho horas la matrix qué cojones que no es más inteligente el que trabaja más duro sino el que trabaja de forma más inteligente ochenta a veinte te suena esa regla la ley de pareto total con el veinte por ciento de tu trabajo te tiene que generar el ochenta por ciento de los resultados ejemplo práctico y si quieres pasamos a otra con lo que acabas de decir llego a un taller y entonces resulta que dejo el coche y yo tengo un problema que es lo del coche bla 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 y resulta que viene un señor con setenta y dos años hostia sesenta y cinco lo que fuera me abre el capó yo he ido yo a varios talleres y en cinco minutos me hace quinientos como estos y le digo oye sin vergüenza que usted ha estado aquí tres minutos y me está cobrando quinientos que he ido a otros y que han estado días y días y días y me han cobrado doscientos no sé qué tal y me dice amigo yo no te estoy cobrando por hoy los tres minutos yo te estoy cobrando por mis setenta años jefe eso es súper importante que la gente cree qué suerte o qué bien le va recuerda que lo que está recogiendo ahora mismo Pepe o Margarita no es lo de ahora es lo de años atrás oye qué guay esta empresa que es que ahora es unicornio ¿cuándo se fundó amigo? ah 2014 y es unicornio en 2023 y antes porque nos hablaba de ellos ah porque estaban trabajando también no nos olvidemos que pelotazos pelotazos yo no conozco muchos la sombra amigo cuánta gente pasa en la sombra hasta que que bien le va exacto el fracaso exacto oye para ir terminando antes de preguntarte el tema de padre para ti el dinero ¿qué importancia tiene? pues mira el dinero para mí es una herramienta que sirve o que me sirve para pagar tranquilidades vale te da paz el dinero me ayuda a pagar mis tranquilidades y es parte del juego y antes quizás yo buscaba el dinero y ahora entiendo o empiezo a entender cómo funciona el dinero o cómo se puede generar dinero vale y tú dirías que viene el dinero como consecuencia de saber quién eres el valor que tienes y no tener apego al dinero 100% que puede parecer una gilipollez para la gente que nos escuche pero que al final te va dando cuenta y te sostiene Dani el orden va al orden el dinero va al dinero y el que si tú tienes el coche limpio eres una persona limpia eres abundante si tú tu casa la tienes sucia si tú el maletero lo tienes sucio si tú en tu correo de Alduco tu gemel tienes 42.472 correos sin leer eres un sucio y eres un desordenado cómo te va a ir bien la vida si eres un desordenado es imposible cómo te va a ir bien la vida si no tienes un buen corte de pelo o te cuidas o si vistes bien cómo te va a ir bien la vida si no te quieres cuando tú empiezas a quererte y a ordenarte y eres limpio empiezan a pasarte cosas buenas pero ojo hay que tener cuidado no hay que apegarse hay que desapegarse pero hay que entenderlo el apego tú dirías que es como oye si pierdo esto no pasa nada estoy tranquilo bueno es que yo ahora mismo podría volver a estar en descubierto en rojo que no lo quiero lógicamente no lo voy a querer pero si llegara diría pues nada que comience el juego otra vez a pivotar de nuevo porque ahora te dirías pero si no me decías antes que era tu última pivotación en esa época de vida porque ya estaba agotado pero ahora me viene un esto que vendrá seguramente y pivotaré ¿cuántas veces? las que sean necesarias hasta que acabe agotado o que haya gente del entorno que me quiere de verdad que me diga pablete creo que deja de darte ya tú tú y la importancia que tiene el conocimiento y la experiencia exacto es decir el haber pasado por aquí situaciones que tengan la tranquilidad exacto exacto y el premiarte hay una cosa que no se habla mucho en estas entrevistas ¿a qué te refieres? hay que premiarse cuando yo tengo una semana buena me premio ¿qué es premiarse? yo voy al barbero en vez de vale pues cojo y digo voy al barbero y digo esta semana ha ido muy bien he conseguido x contratos o x proyectos pues me veo el barbero que me cuesta 10 o 15 euros y es mi media hora de relajación donde me arreglan la barba es un premio hay que aprender a premiarse ojo no me voy a premiar gastándome 50.000 euros en un helicóptero no sé qué bueno chico creo que hay premios ¿qué tal? pues mis premios yo busco eso es un premio ¿qué es un premio para mí? hacer paseos todos los días no correr pues no me gusta correr aunque esté de moda no me gusta porque un día me pregunté Pablo ¿por qué quieres correr? si es que no te gusta ¿qué te gusta? pasear pasea relacionando el tema de emprendimiento ¿tú cómo ves emprender en España actualmente? creo que a nivel fiscal económico ¿cómo lo ves? en la actualidad quiero que te mojes pues mira pues es que bajo tu punto de vista bajo mi punto de vista es 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 te lo ponen muy difícil hay una hay una cosa que que me da pena y es que en vez de premiar a los buscavidas y a los a los que buscan diferentes fuentes de ingresos a los buscavidas creo que se les castiga y se les persigue y sin embargo se premia a a la vaguería y entonces llega un punto en que dices tío ¿por qué vienes a mí a hacerme una inspección o un requerimiento si soy un pringao que soy un buscavidas? hazlo a las personas que no hagan nada con su vida o a las grandes empresas que a lo mejor desfalcan o no sé qué pero tío ¿por qué a la gente autónoma? ¿por qué a las pymes? porque saben que nosotros no tenemos ni mil euros ni dos mil euros ni tres mil para pagar asesores fiscales ni abogados que nos puedan ayudar a defendernos ¿qué me parece España? España me parece el mejor país del mundo en honor a tu apellido totalmente me encanta y cuanto más viajo que no me gusta mucho pero cuanto más viajo más digo ole 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 que viva España con todo con su cultura tradición carreteras sanidad todo pero a veces digo cuando ves chiringuitos que se montan de equis sin entrar dices oye ese dinero podría haber venido muy bien a gente que se está buscando la vida como hemos hablado antes que el amor se trabaja te diría que que es tiene que haber respeto mucha comunicación mucho yo creía esto tú creías esto y decir ¿cómo podemos llegar a un equilibrio? vale sabiendo una cosa que me han contado hace poco y que estamos trabajando en ello que el hombre y la mujer somos completamente distintos y los lenguajes del amor también son distintos que quede claro porque está muy bien que todos seamos iguales bueno pero es que por naturaleza por biología el hombre y la mujer sexo masculino femenino x x x y es diferente y generalizando lógicamente necesitamos cosas además de que somos distintos distintos lógicamente pues somos distintos lógicamente necesitamos cosas distintas en el día a día que es verdad no me cuentes tu no me cuentes tu vida esa es una relación imbécil necesitamos cosas distintas y de ahí lo bonito del amor del entender del respeto de los diferentes lenguajes para qué para poder crear el qué una vida conjunta en el mismo coche somos del mismo equipo porque hay veces que dices vaya familia que es que parece que son uno de aquí y otro de aquí podemos tener pensamientos claro yo tenemos diferentes pensamientos pensamientos diferentes pero hay una cosa que no se toca que son los los límites infranqueables que es la roca punto así que el amor se trabaja como se trabaja mariposas como se trabaja y que entiendo que el amor en pareja y más tú que vas a ser el padre por segunda vez ¿cómo le explicarías a toda esa gente que yo creo que ya es adulta que tiene problemas pero que tiene que aceptar que esos problemas son parte de la relación porque parece a día de hoy que como tú decías que el tener un problema en una relación ya está separación no separación se habla se pone sobre la mesa muchas veces tenemos discusiones en casa porque a lo mejor nos molesta algo de alguien que somos nosotros mismos y nos está haciendo despejo entonces para un momento y pregúntate por qué te irrita algo de tu pareja o de tu amigo o de tu madre o de tu padre es que a lo mejor eres tú y te está haciendo despejo esa persona y no te das cuenta que lo bonito de la vida es que la vida te hace ese espejo para que tú digas oye a lo mejor el que tiene que cambiar soy yo no ella o él o es que a lo mejor lo que me pone nervioso de ti lo hago yo y cuando cambias tú cambia todo que es lo que creo que a veces pasa que yo lo he hecho en los matrimonios o en los noviazgos o en las familias que intentamos cambiar a todo el mundo pero el cambio no viene cuando cambia todo el mundo cambia cuando cambias tú tal cual quieres que te sirvan sirve tú quieres amor sea amor tú quieres que se lo tú primero el cambio personal de uno mismo exacto es que sin cambio sin autorrespeto como decíamos al principio es imposible vale mira te voy a hacer una serie de preguntas venga vamos a por ello y si procuras contestarlas a la máxima brevedad verás pues de lujo vale como importante es centrarte en solamente una cosa en el largo plazo solamente me dedico a esto hasta que funcione foco mira creo que el foco es súper importante pero se lo estás preguntando a una persona dispersa dispersa pero focalista me explico mi foco está claro la luz está ahí para llegar a la luz estoy diversificando jugando viendo diferentes fuentes de ingresos para ver al final en qué me enfoco vale pero creo mucho en que tienes que tener un foco una guía para ser qué en vez de ser linterna que alumbra a todo ser láser porque es certero bueno consejos rápidos para emprendedores que nos estén viendo y emprendedores de verdad no que digan he visto un vídeo quiero emprender a los dos meses lo dejo y ya me busco la vida de otra forma muy bien pregúntate qué puedes aportarle a tu padre a tu madre o a tus hermanos y qué les puedes vender y empieza por ahí vale imagínate que tienes un perro y le dices a tus hermanos que pueden externalizar el servicio en ti pero que cada uno de ellos tiene que pagar tres euros empieza en tu casa a vender y a ganarte tus euros cuando lo tengas ahí valídalo en tus vecinos y empieza a ser paseador de perros y cuando lo tal montas una empresa de la comunidad de vecinos que sea el pasador de perros el número 32 y cuando empieces a generar ingresos y tengas realidad y no fantasía serás emprendedor cómo ahorrar 100.000 euros esa es buena muy buena cómo ahorrar 100.000 euros diversificando diversificando en mi caso sí fuentes de ingresos fuentes de ingresos diferentes y aportando valor en diferentes ámbitos centrado siempre en una partida lógicamente en mi caso es recursos humanos eventos sin tu expertise en tu experiencia sí te enfoco en lo que se te da bien no intentes abarcar todo si tus dones o tus fortalezas son esas yo soy partidario de en vez de ir a tus debilidades no céntrate en potenciar tus fortalezas a muerte y cuando tengas dinero contrata a gente que te ayude con tus debilidades y te complemente vale Pablo debería devolver el servicio militar obligatorio a España sí 100% a veces lo pienso no a veces no muchas veces lo pienso y creo que nos vendría muy bien ¿sabes por qué? para crear comunidad comunidad porque creo que en España hay varias comunidades y debería haber solo una y creo que cuando si hiciéramos esto de irnos fuera de casa con X años 18 y conociéramos a alguien de Ciudad Real a otro de Jaén a otro de Barcelona con diferentes pensamientos y diferentes creencias pero una sola verdad que es el compañerismo la disciplina el amor y el trabajo solo existiría una comunidad y nos dejaríamos de tantas gilipolleces aliados y no enemigos exacto vaya clip rápidamente ¿el dinero importa o no importa? el dinero importa ¿da la felicidad? el dinero te ayuda y en mi opinión es una herramienta para pagar tranquilidad ¿qué es la tranquilidad? la tranquilidad es estar bien un domingo ¿y qué significa estar bien un domingo? estar pleno por lo tanto en mi caso y en mi opinión ser feliz ¿y para ti ¿qué es ser feliz? estar sonriendo hoy aquí vale y estar contigo para mí es ser feliz el concepto de libertad entiendo que también la libertad financiera o de tiempo ¿qué valora más? ¿el tiempo o el dinero? o te pregunto otra vez ¿para ti ¿qué es más importante? ¿el dinero o el tiempo? sin duda el tiempo es decir que preferirías 100 millones de horas por ejemplo antes que 100 millones de euros sí vale uf ¿cómo conoces a tu mujer? pues la conozco por la vida y porque creo que cuando buscas a veces encuentras y a veces no pero cuando el alumno está listo aparecen los maestros y qué curioso fíjate tú que yo resulta que en el 2000 como te dije del 17 al 19 pasé una etapa fuerte en mi vida de oscuridad de ansiedad de ataques de pánico bla 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 y resulta que en el 19 que ya empieza a estar curado ¿quién aparece? Clara cuando el alumno está listo aparecen los maestros qué grande ¿qué significa ser padre? significa entender que todos venimos de una madre y significa entender que molaría mucho más el día a día si todos fuéramos más niños vale a mí Beltrán me ayuda a entender que cómo mola que aunque a veces no duermas que aunque a veces grite que aunque a veces llore tal que cómo mola luego una sonrisa de repente y dices me cago en la leche y te des te desactiva entonces si el mundo fuera más de niños creo que estaría mucho mejor adultos en niños ojo o sea mentalidad adulta pero con autenticidad de niño y con verdad de niño sin maldad disciplina o motivación creo que para tener disciplina tienes que primero tener motivación ¿sí? sí motivación para ti la motivación sería un propósito sí o un voy a por esto exacto vale si quiero quiero no comer pan primero es quiero no comer pan y luego la disciplina de un día dos días tres días cuatro días y cómo podemos ganar disciplina o para ti como alguien puede que nos esté escuchando hacerse muy disciplinado pues mira en mi caso como yo no era capaz por mí solo por eso caí enfermo creo que y creo que es una cosa general la forma de ganar disciplina es admirando a gente admirando a gente si admiras a alguien y vete a hablar con esa persona haz que te si es muy que te que te ponga deberes o sea una persona que tú admires que te ponga deberes por eso tan importantes los psicólogos los coach o la gente que te acompañe necesitamos más acompañadoras y no envidiando no discurso de España te va bien joder a este tío a esta tía que le va envidia, pobreza envidia, pobreza admiración, riqueza ¿cómo ves la economía a día de hoy en España? pues mira no te sé decir porque la verdad que no conozco a los todos los españoles o la gente las políticos y tal conozco mi economía que es la que te puedo hablar y va muy bien pero has dicho economía de España ¿no? hostia que grande ¿eh? que cabrón que jefe hostia el eclipse del año ¿eh? oye para ti se debería incentivar mucho más el emprendimiento que abro paréntesis que la gente hay muchísima gente que me critica porque muchas veces pregunto oye ¿qué prefieres ser? ¿funcionario o emprender? que te pregunto ¿funcionario o emprender? creo que yo si me dieras la oportunidad ahora mismo imagínate que estuviera tal sería un funcionario emprendedor para hacer que los funcionarios que entiendo que también hay funcionarios que emprenden pero que se pusiera más de moda y entonces que desde dentro hubiera gente de público que fuera intraemprendedora y cambiar también esa partida y darle una nueva visión para también cambiar la mentalidad que se tiene de los funcionarios eso es a lo que voy porque mucha gente me critica cuando pregunto esto que parece que estoy en contra de los funcionarios para nada yo lo que estoy en contra es de la gente como tú como yo que tenemos habilidades y otra gente que llegue alguien externo a él o a ella y le diga vete aquí que esto es lo que a ti se te da bien y esa persona dice no esto no pero me da igual como si llega un padre empresario a su hija y le dice oye tú tienes que emprender bueno y si esa chica se le da bien dibujar y tiene que ser diseñadora total eso es a lo que a lo que yo me refiero y luego un dato también importante Daniel que es hay muchos funcionarios que no trabajan en lo público hay funcionarios que trabajan en lo privado que es gente que que es que no vamos a llamar funcionarios a gente que que tal tío hay mucha gente que es emprendedora que trabaja en lo público y gente emprendedora que trabaja en lo privado pero también hay gente que es pichipicha en lo público y también en lo privado en todos los días entonces que el tema es que la gente se anime o sea yo lo que intentaría decir es que la gente se ponga alegría de vivir alegría de ser ¿cómo se hace eso? paseando en vez de corriendo ¿por qué? porque ves las cosas dejemos de correr por eso ¿por qué corres en Madrid en el metro si pasan cada cuatro minutos? deja de correr valora más recuerda que tienes una vida y no 51 ojo con ese tema oye y ya por último por último el toro de Osborne ¿te pertenece? no me pertenece a mí pero sí que pertenece a la familia a la familia es patrimonio pues creo que de la humanidad no se puede tocar aunque a veces en algunas ciudades de España los tiran y los queman los estos pero la gente lo es consciente no pertenece al estado español el toro de Osborne pertenece a la familia entonces cuando se tiran que lo tiene que arreglar y el dinero sale de la familia así que dejar de tirar los toros y haceros más fotos y pongamos de moda él me voy de Madrid al puerto de Madrid a Murcia Madrid a Valencia y son en vez de 600 kilómetros o 400 kilómetros son 6 toros de Osborne y jugar a ese juego quien lo cante primero típico toro que ves por la autovía cuando vas a vacaciones uno dos aquí está el tío sentado ¿alguna pregunta más se te ocurre? no oye Pablo ¿qué consejo te darías a la gente que te hubiese gustado a ti? que te hubiesen dicho hace años ya no para ni ser millonario ni empresario ni hostia sino para encontrarte quererte y amarte como persona y decir si quiero esto quiero esto y tengo que decir que no y tengo que sacrificar esto porque ante las demás cosas me antepongo a mí primero pues mira no te voy a decir uno te voy a decir tres el primero es cuestionate y para cuestionarte siéntete acompañado o pide ayuda ¿vale? el dos por favor vuelve a tu origen a tu niñez y a tu autenticidad y tres que me hubiera gustado que me lo dijeran antes o a lo mejor me lo habían dicho pasa que yo estaba ciego y sordo ahorra ahorra y que la primera persona que cobre cuando tú recibes tu nómina en principio eres tú no tú recibes esto lo dice Kiyosaki tú recibes tu nómina y de ese día la primera persona a la que pagas es a ti mismo y te pagas pero si mi sueldo son 500 euros te pagas si yo hubiera sabido eso hace años ahora mismo tendría mucho dinero ahorrado me tiraría hablando contigo siete horas y media más y yo también pero tenemos una comida pendiente eso es verdad es verdad es verdad bueno sinceramente espero que le haya flipado a la gente y no solamente como digo siempre que no le haya solamente gustado sino haber aprendido algo y que cojones se cuestionen se cuestionen quiénes son a dónde quieren ir y que salgan de la matrix en la que te tienen metido de tu trabajo tu televisión el país va mal tú vas mal tu economía va mal algo más que decir Pablo me gustaría terminar con dos cosas vale la primera darte las gracias a ti y a tu familia por haberme acogido en vuestro salón de casa y dos una frase que que escuché de un amigo mío que es escritor que dice algo así como si tú eres pixero de 8 de la mañana a 7 de la tarde pero cuando llegas a casa después de repartir pizzas pintas tú no eres pixero tú eres pintor lo que pasa es que todavía pintar no te da dinero te animo a que sigas dedicándole tiempo en esos en esos ratos libres para en un mañana poder vivir de lo que de verdad te gusta para entender que la vida es una y no 51 qué grande macho ha sido un placer ¿eh? ¡y asco! como ha salado bueno dicho y hecho damas caballeros hasta el próximo episodio como digo siempre como decimos siempre fuerza y honor